Pues si os parece empezamos. Bueno, un año más. Bienvenidos. Bienvenidos a la jornada que cada año celebramos para compartir los resultados de la cosecha y para prepararnos para el año siguiente. Para mí es un placer volver a veros, aunque sea por aquí. Desde luego hubiera sido muchísimo mejor encontrarnos en el Delta del Ebro, como hacemos cada año, pero como ya os dije ayer en el grupo de WhatsApp, por la seguridad de todos, este año no puede ser. Nos tenemos que portar bien, tenemos que ser responsables y a pesar de que nos encantaría vernos, pues vamos a intentar aguantar un poquito más. Esperamos que pronto, a ver si en primavera ya nos podemos ver y sin duda... Amparo, no te estamos viendo. Amparo, no te estamos viendo. ¿Te has quedado como hábitat intentar compartirla al escritorio? Vamos a ver. ¿Ahora? Bueno, me están poniendo que yo sí que la veo, pues entonces será culpa mía, yo no la estoy viendo. Ah, pues entonces nada, me digo nada. Yo no la veo, vale. Vale, pues nada, disculpad. No sé yo qué está pasando aquí. Y me escucháis bien, ¿verdad? Escuchar sí. Vale, disculpad pues. Vale, pues nada, lo que os decía, que es una pena que no nos veamos. Creo que es responsable de hacerlo así. No me cabe la menor duda de que el año que viene por estas fechas ya sí que podremos vernos. Entonces, bueno, antes que nada, os quería compartir parte de una presentación que hice ayer en un foro de la Comisión Europea, en la que había conectada gente de muchos países, organizada por la propia Comisión, por la Dirección General de Agricultura, la DigiAgrí, en la que se debatía mucho sobre el futuro de la agricultura en Europa. En esta jornada me dieron la oportunidad de participar en un panel con el que estaba pues un productor de trigo de Ucrania, había la representante de la Asociación de Productores de Legumbres, etcétera. O sea, había varias personas y sobre todo era un debate muy abierto en un formato también online en el que todos los participantes a través de una aplicación podían participar y hacer preguntas. Con lo cual surgieron debates muy interesantes. Como todos podréis imaginar, los grandes debates giran en torno al futuro del sector, giran en torno a si habrá ayudas o no habrá ayudas. Y hablando el otro día con los compañeros del IRTA, yo le hacía una pregunta que quizás os suene muy provocadora, pero yo visto desde fuera, mi pregunta es, si no hubiera ayudas de aquí a dos, tres años, ¿sobreviviría el cultivo de arroz en el Delta del Ebro? La respuesta que me dan algunas personas es que no. O sea, que progresivamente iría desapareciendo. Con lo cual creo que es importante prepararnos para esa transición, para esa transición en la que no digo que no vaya a haber ayudas porque se está luchando por ello, pero sí que el escenario es muy cambiante. Lo que sí que tenemos claro ante tanta incertidumbre es cuáles son las demandas de los consumidores. Y voy a hacer, voy a compartir una presentación. Por favor, me decís si la veis. Se está cargando para que podáis ver mi pantalla. Os pido disculpas de antemano porque parte de los textos están en inglés, pero es que al intentarlos traducir al español se me descolocaba todo. Entonces ya no me daba tiempo a todo. Pero bueno, básicamente os quiero compartir que en Queloz, como sabéis, ya llevamos ocho años trabajando juntos. Tenemos una estrategia de crecimiento con un propósito. Un propósito que en cierta medida compartimos con vosotros, también con nuestros consumidores y con todos los stakeholders, que se llama, o sea, la sociedad que de alguna manera tiene expectativas sobre nosotros. Y lo que os decía, hablando de las expectativas de los consumidores, que más adelante mi compañero Luis Montoya, que os lo presentaré a continuación, nos va a hablar un poco más en detalle. En un eurobarómetro reciente, los eurobarómetros son los estudios que se hacen para testar la opinión de los consumidores sobre diversos temas. Los ciudadanos europeos han dicho que quieren dietas sostenibles, pero que a la vez sean saludables, que apoyen las economías locales y que se produzcan con el mínimo desperdicio alimentario. O sea, queremos ser más eficientes, reduciendo el desperdicio, más socialmente responsables, apoyando las economías locales, pero sobre todo el mayor porcentaje es que sean dietas saludables. Y además creen que los actores, los actores sois vosotros, somos nosotros, o sea, los responsables, los protagonistas de esto, de llegar a que esto se consiga, los responsables de llegar a esto, dicen que piensan que son principalmente los agricultores, los productores de alimentos, la industria, o sea, seríais en primer lugar vosotros, los que producís las materias primas y los alimentos, la industria, food manufacturers, que seríamos en este caso nosotros y también ya en tercer lugar los gobiernos a la hora de regular lo que se debe hacer y cómo se debe producir. Bueno, abajo tenemos un cuadro, una flecha, que es nuestra estrategia en quelos y voy a pasar a la siguiente diapositiva en la que vemos cómo quelos, asumiendo esta parte de la responsabilidad que los consumidores nos asignan, nos estamos preparando para el futuro. Y una forma de prepararnos para el futuro en quelos es precisamente nuestro programa Origins. Nosotros, como sabéis, el programa Origins nació en el Delta del Ebro. Empezamos allí hace ocho años colaborando con vosotros, preguntándoos cuáles eran vuestros retos de futuro y a partir de ahí empezamos a trabajar. Ahora mismo tenemos 40 programas Origins en todo el mundo, con diferentes cultivos. Empezamos con el arroz con vosotros, tenemos, pues estamos trabajando también en Europa con productores de trigo en el Reino Unido y tenemos el compromiso de que antes de 2030 estemos colaborando con un millón de agricultores y de trabajadores para ayudar a potenciar la biodiversidad, el rendimiento de los campos y sobre todo también, porque creemos que es esencial la calidad de vida de los agricultores, la calidad de vida de las personas que vivís por y para el campo. Con lo cual seguiremos apostando por esta estrategia y estamos apoyando esta transición. ¿Cómo la estamos apoyando? Pues todos lo conocéis con mayor o menor detalle, porque vosotros no sois protagonistas en gran medida de esto estamos proponiendo prácticas regenerativas, prácticas que cuiden mejor el suelo, que cuiden mejor las parcelas, que cuiden mejor el campo, también reduciendo el impacto sobre el clima, reduciendo el cambio climático, reduciendo los gases de efecto invernadero. Sabéis que hemos hecho algunas investigaciones para ver cómo con diferentes prácticas que ponéis en marcha en vuestras parcelas a lo largo de la cosecha se pueden conseguir reducciones de emisiones. También estamos analizando el impacto económico de cada acción que se hace en el campo para ver dónde se pueden conseguir ahorros, porque eso sabemos que ayuda al rendimiento, a la productividad. Si haciendo un simple análisis del suelo vemos que se necesita menos abono, menos fertilizantes, al final ese ahorro en los fertilizantes va a repercutir finalmente en un rendimiento mayor de la parcela con el mismo esfuerzo, incluso con menos esfuerzo. Y también, y sabéis que esto es lo más reciente por lo que estamos apostando, pero que estamos apostando de una forma muy fuerte, es por apoyar la biodiversidad, mantenerla e incluso facilitarla, protegiendo los hábitats y haciendo una gestión de pesticidas más integral con la diversidad. Al final nosotros somos una compañía basada en alimentos de origen vegetal, en dietas basadas en las plantas y por tanto tenemos que cuidar nuestro planeta, porque es el espacio donde se producen todos los ingredientes que nosotros necesitamos para producir nuestros alimentos. Nosotros somos una compañía que prácticamente el 100% de nuestros ingredientes vienen de la tierra, por tanto tenemos que cuidar la tierra. Esa es la única forma de garantizar el futuro. Entonces nuestro programa Orígenes, como vosotros sabéis porque sois parte de él, es transferencia de conocimiento. Todos hemos aprendido unos de otros, quizás que los es quien más ha aprendido de vosotros, porque empezamos preguntándonos cuáles serán vuestros problemas, nos los dijisteis e intentamos juntos buscar soluciones. Gracias al IRTA se ha hecho mucha formación, pero sobre todo formación muy práctica, demostrando en las parcelas vitrina cuáles eran los avances, qué funcionaba, qué no, qué se tenía que mejorar para la siguiente cosecha y así hemos aprendido todo sobre la marcha. Una de las cosas que yo siempre digo que es de lo mejor que ha hecho Origins es hacer una colaboración, un network, el grupo de WhatsApp es el mejor ejemplo, en el que la gente de forma abierta y transparente comparte los aprendizajes, comparte ideas, comparte también los fracasos y comparte los éxitos. Por tanto, creo que se ha creado un ambiente de colaboración que es esencial para el éxito de este programa y por tanto consideramos que esto es una estrategia en la que todos ganamos. Esto se llama el win-win, ganas tú, ganas yo, ganamos todos. Es la única forma que tenemos de progresar, de apoyar la transición y de llegar al futuro. Y ya por último, os digo, aquí ayer presenté ante la Comisión Europea algunos de los avances que hemos tenido trabajando con vosotros en estos ocho años. Tenemos en marcha tres vitrinas con prácticas regenerativas. De media se ha conseguido un mayor rendimiento de las parcelas de 285 euros por hectárea frente a los que no se aplican las parcelas en el Delta del Ebro, las que no se aplican las mejores prácticas de Origins. Tenemos tres proyectos para fomentar la biodiversidad y en el estudio que se hizo de emisiones de gases se vio que se podía conseguir entre un 15 y un 45% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, estamos en el camino. Creo que estamos haciéndolo muy bien, pero también es cierto que el mensaje, y creo que esto es el mensaje más importante que os quiero transmitir. Es que ayer, cuando hablábamos en el foro este en el que estaban personas de la Comisión Europea, le dijimos que nosotros estábamos comprometidos con la estrategia de la granja a la mesa que han presentado, con la estrategia de biodiversidad, con el Pacto Verde, lo que le llaman el Green Deal, pero eso solo se podía hacer si había ayudas para los agricultores. Y las ayudas son, por una parte, subvenciones, como habéis tenido hasta ahora los cultivos, pero fundamental, si quieren que esta transición se consiga, es tener formación e investigación. Sin esa formación y sin esa investigación, la transición va a ser muy difícil. Y creemos que lo más importante es no dejar a nadie atrás. Insistimos mucho en esto, en que Europa no se puede permitir dejar a nadie atrás en esta transición. No sería justo, no sería una sociedad justa si con este cambio alguien se quedara fuera de juego. Con lo cual, ese ha sido nuestro mensaje a la Comisión. Pero también os quiero decir una cosa y quiero que este mensaje sea claro. Y a continuación, mis compañeros, os van a presentar las expectativas de los consumidores en un poquito más de detalle, porque principalmente el futuro no es ya el largo plazo. El futuro está aquí. El futuro ya no podemos estar pensando que dentro de cinco años ya veremos qué pasa. Que, total, yo ya me voy a jubilar. Ya no vale la pena hacer un esfuerzo por el cambio. El futuro es hoy. El futuro ya está aquí. O sea, cuando empezamos a colaborar hace ocho años, ¿quién nos diría que en ocho años íbamos a estar donde estábamos y siguiendo el camino juntos? Se han pasado volando. Ocho años no han sido nada. Por lo menos esa es mi sensación. No sé si es la vuestra. Creo que, precisamente porque el futuro está aquí, tenéis que haceros partícipes de esta oportunidad que tenéis, que tenemos, de aprender juntos, de prepararos para el futuro. Lo que vosotros tenéis con el programa Origins y, sobre todo, gracias a Alirta, es lo que muchos agricultores están pidiendo y no tienen. Siendo realistas, sabéis vosotros mejor que yo que el sector del arroz en España es muy pequeño, no es prioritario. En España, cuando se va a negociar, se negocia con el aceite de oliva, se negocia con la naranja, se negocia con la pesca. Muchos sectores se dejan atrás. Gracias a Alirta y al programa Origins tenéis la oportunidad de aprender, de formaros, de investigar esas cosas, esas prácticas que en muy corto plazo van a ser obligatorias o, al menos, determinantes para poder seguir teniendo ayudas o perderlas. Con lo cual, yo os animo a seguir colaborando porque el futuro está aquí y muy difícilmente van a ofrecernos desde otro sitio la oportunidad de prepararnos para esta transición como lo está haciendo el Irta, que os está ayudando a prepararos. Siendo realistas y sabiendo lo pequeño que es el cultivo de arroz en España, creo que tenéis aquí una gran oportunidad. Por supuesto, para la región del Delta del Ebro no se puede concebir la biodiversidad, el equilibrio, la vida, la forma de vida en el Delta del Ebro no se puede concebir sin el cultivo de arroz. Eso lo tenemos todo claro. Pero también es cierto que eso fuera de ese entorno se queda en algo muy pequeño y, por tanto, creo que hay que aprovechar esta oportunidad. A continuación, quiero dar la palabra a mi compañero Luis Montoya. Luis Montoya es el responsable para aquellos Iberia de Insight and Planning, que es la función que suena así tan rara, es los que hacen los estudios para saber cuáles son las tendencias de consumo. Es como la inteligencia que necesitamos para saber, para darnos pautas de hacia dónde ir. Y he querido invitarlo a esta jornada para que en un par de diapositivas os diga cuáles son las expectativas de los consumidores en España y en Europa. Porque aunque nosotros somos quienes tenemos la inmediata responsabilidad de satisfacerlas, al final vosotros sois quienes nos proporcionáis las materias primas para poder hacerlo. Sin vosotros, nosotros no podríamos hacerlo. Con lo cual, he querido invitarle para que comparta también con vosotros cuáles son estas tendencias y vosotros las conozcáis de forma transparente. Adelante, Luis, por favor. Gracias por la introducción, Ámparo. Entonces, lo que os tengo preparado para hoy es un pequeño resumen de cómo estamos viendo dentro de mi departamento, la parte de Insight and Planning, las tendencias en el mercado europeo para la salud y para el tema de la sustentabilidad, que es uno de los dos pilares que están evolucionando muy rápido y, sobre todo, en la parte de sustentabilidad, se ha acelerado mucho en la pandemia. Luego lo veremos. Empecemos por la parte de la salud. Lo que estamos viendo desde Insight and Planning o lo que nos transmiten los consumidores es que el concepto de salud es importante, pero qué es salud para los consumidores es lo que, según ha pasado el tiempo, ha ido cambiando. Y, bueno, aquí, sí, esto es una sesión dinámica, sí, espero que compartáis conmigo un poco lo que transmite nuestras agencias. Hace 20 años, lo que se hablaba cuando se hablaba de salud era de productos light, control de calorías, intentar hacer dieta, y luego entramos en la era de lo que sería, pues, lo saludable, es lo que tiene cosas añadidas, ¿no? Toda la parte de vitaminas, minerales, con hierro, omega-3, ácido fólico. Y luego entramos en una fase de salud que yo creo que ya empieza a ser más cercana para nosotros y es todos estos productos que lo que reclaman es no decir que tienen algo, sino que tienen ausencia de algo. Es la era de los productos sin, que es lo que estamos viviendo ahora. Toda la parte sin azúcares añadidos, sin conservantes, sin sabores artificiales, sin pesticidas, pues es algo que está teniendo un boom. Y lo que se está empezando a consolidar ahora, no solo en España, sino en los principales países europeos, en gran consumo, ahora el concepto de salud es ser natural. Si antiguamente nosotros éramos light para ser saludables o tenemos, digamos, que tener vitaminas para ser saludables, ahora el consumidor lo que percibe es que cuando tú eres natural, estás ofreciendo un balance entre lo que sabe bien, porque los ingredientes naturales, la percepción es que tienen un sabor mejor comparado con otros, y luego la naturalidad es la que aporta ese toque de salud. Básicamente las recomendaciones también de los profesionales vienen a decir que la alimentación de productos naturales debe ser básica en nuestra dieta diaria, y los consumidores parece que lo están percibiendo. Y en gran consumo estamos viendo un montón de lanzamientos que reclaman eso. De hecho, hace unos meses me sorprendió ver que incluso había una pizza en Domino's Pizza que reclamaba esto. Entonces, imaginaros la tendencia de naturalidad que es tan importante que hasta productos que crees que no deberían estar hablando de esto, pues empiezan a tomarlo dentro de su discurso, dentro de las marcas, pues para ser relevante para los consumidores. Esto sería la parte de tendencias que estamos viendo a nivel de salud. Luego, una de las grandes novedades que estamos viendo en los últimos dos años es la parte de la sostenibilidad. Que eso, Amparo, si me ayudas con la siguiente slide, os enseño un pequeño resumen de cómo lo estamos viendo, tanto en Europa como en España. Desde hace dos o tres años, la Unión Europea pues empezó a tener una visión en la que se buscaban productos más sostenibles y packs más reciclables. No estamos viendo las presentaciones, ¿eh? O sea, te vemos a ti, Luis, pero no vemos las presentaciones. A ver, voy a darle de nuevo. Sí, ¿empecéis a ver algo? No, ahora lo he perdido yo. Yo creo que ahora se está descargando y ahora sí. A ver, voy a avanzar porque a mí por lo menos me sale la primera. Me pasaba lo mismo, que había dejado un mensaje en el chat, pero hay que clicar en donde se vea el símbolo de PowerPoint, como si fuera un asistente más a la reunión. Sí, sí, es donde estoy. Yo lo digo no para la audiencia, o sea, hay que buscar donde se vea el logo de PowerPoint y ahí yo lo he hecho y ya puedo ver la presentación. O sea, como si fuera un asistente más la presentación. Bueno. Bueno. ¿Lo estáis pudiendo ver? Me temo que no, así que voy a dejar de presentar y volver a lanzarla desde cero. Sigue, por favor, Luis, para poder seguir avanzando, aunque... Vale. Entonces, lo que... Yo creo que ahora ya lo tenéis. ¿Lo veis? Entonces, lo que estamos transmitiendo es una de las grandes novedades que estamos viendo a nivel de tendencias en los últimos dos, tres años. Esto es lo que viene a través de la sostenibilidad. Al comienzo, empujado sobre todo por una legislación europea que pide que los envases cada vez sean más reciclables. Y hay una meta de que lleguen a hacerlo aquí en Paros ahora más que yo sobre esto. Creo que es en los próximos dos años. Pero a partir del COVID hay una conciencia general en Europa en la que viene a decir que no podemos dejar que, pues, o la sensación que tiene la población en general es que nos avisaron de que esto iba a venir, que la pandemia iba a venir. Pero nosotros no hicimos caso y llegó. Entonces, no podemos hacer lo mismo con nuestro planeta. Tenemos que cuidarlo y tenemos que darle las herramientas o cambiar nuestros hábitos de consumo, pues, para que podamos mantener saludable nuestro planeta por el mayor tiempo posible. Y este mensaje se está calando en la población, tanto en Europa como en España. De hecho, vemos muy pocas diferencias a nivel de qué es lo más importante para los consumidores. Entonces, una de las cosas que destaca mucho, tanto en España como en Europa, es el interés de los consumidores por intentar reducir el consumo de desperdicios de alimentos. El consumidor es cada vez más consciente de ello. El discurso que fue empujado al comienzo con la Comisión Europea, pues, también está calando mucho. El consumo de plástico se está demonizando y lo que se busca es cada vez envases que sean como más sostenibles con el medio ambiente, sobre todo con menos plástico, pero también con otras soluciones que permitan que sean más reciclables. Una tendencia que poco a poco está calando en Europa es un poco más fuerte, pero aquí está también ganando puestos, está en el top 4, top 5 de ranking, es la trazabilidad de los ingredientes, ¿no? Una cosa que también los consumidores ven o es, necesitamos saber qué estamos comiendo. Y esto viene sobre todo por la parte de la naturalidad. Necesitamos saber qué estamos comiendo y de dónde vienen estos alimentos, porque eso nos ayuda a transmitir la calidad que tienen estos productos de cara a nuestra salud. Entonces, esto es muy importante para los consumidores. Idealmente también que sean productos locales, ya sabéis que, pues, cuando más lejos un producto está de donde se consume, pues, hay unos costes de transporte que también tienen un impacto en el medio ambiente. Entonces, pues, el consumidor parece que es consciente de ello y lo que está buscando, pues, es un poco las cosas más cercanas a ellos. Y luego tendencias también que se están viendo a nivel de sustentabilidad sería la parte de productos orgánicos. Productos orgánicos, que es súper reciente, llevamos dos años viendo crecimientos altísimos de todo lo que son productos orgánicos en cereales. De hecho, en cereales creo que es una de las categorías más desarrolladas ahora mismo en España sobre estas tendencias, que es algo que realmente no es nuevo. Toda la parte de alimentaciones orgánicos empezó en Estados Unidos hace como 10, 15 años, pero es ahora cuando vemos que Italia empieza a crecer mucho este tipo de tendencias o este tipo de opciones. En Francia también, en España también. Y, bueno, pues, de momento no tiene pinta de que vaya a parar, ¿no? Y todo esto es en la búsqueda de tener los productos más naturales posibles. Y, por último... Gracias, Luis. Terminas ya rapidito porque me están diciendo que vamos ya a un fatal de tiempo para dejarle un poquito de tiempo a Daisy. Perfecto. Y lo último que saldría en las tendencias es que, bueno, también lo que buscan los consumidores es empresas que vayan más allá. No solo que permitan tener ingredientes naturales en los productos que fabrican, sino que ellos devuelvan agua a las comunidades locales. Entonces, estos porcentajes, como veis, son bastante altos. Los primeros tres están por encima del 70%, con lo cual quiere decir que son tendencias que ya son muy masivas en la población española. No estamos hablando de tendencias nicho, sino que vienen para quedarse. Y con esto ya, pues, dejo vos a Daisy, que es nuestra nutricionista para Iberia, y nos va a transmitir un poco, pues, cuáles son las estrategias a nivel de welding de la compañía. Sí. Daisy es doctora en nutrición. Es nuestra nutricionista que participa también. O sea, nutricionista en que los principalmente apoya a todos los equipos de investigación que van adaptando nuestros productos a esas tendencias que nos ha comentado Luis. O sea, por una parte identificamos las tendencias y por otra hacemos el esfuerzo posible por adaptar nuestros productos a estas tendencias. Pero yo, sobre todo, la he invitado para que os cuente por qué y cómo las personas, los consumidores, relacionan sostenibilidad y salud. Adelante, Daisy. Estamos fatal de tiempo, así que si nos lo puedes contar en dos o tres minutos, te lo agradezco mucho. Gracias. Hola, ¿qué tal? A todos, buenos días. Pues, para mí, yo encantada de estar esta mañana, sobre todo para compartirles más desde el punto de vista de nutrición y cómo se relaciona la sostenibilidad con una dieta saludable y cómo son las demandas de nuestros consumidores. Me gustaría compartir unos datos para reflexionar esta mañana, porque me parece que son importantes para dimensionar el tamaño del problema y de las soluciones que estamos buscando. Por ejemplo, tenemos este dato. Se estima que seguir una dieta saludable y sostenible podría evitar alrededor de 11 millones de muertes prematuras al año. Es decir, por enfermedades prematuras relacionadas con la alimentación. Y esto ha salido en un informe que es referencia en el área de salud el año pasado. Y si nos ponemos a pensar, 11 millones de muertes prematuras es de verdad muchísimo. Luego tenemos otro dato. Actualmente tenemos más de 3.000 millones de personas a nivel mundial, que esto incluye España, que presentan malnutrición, ya sea por deficiencia o por exceso. Es decir, personas tanto desnutridas como con sobrepeso u obesidad. Entonces, finalmente, estos 3.000 millones de personas van a desarrollar enfermedad y eso conlleva también a muerte. Entonces, también, si nos damos cuenta, es un número muy significativo. Y luego ya, finalmente, pensando también en estos datos, bueno, tenemos un reto adelante realmente enorme. ¿Y cuál es el mayor que yo diría? Pues, ¿cómo alimentamos a una población que está creciendo a un ritmo importante? Y, por ejemplo, para el año 2050 se estima que alrededor de 10.000 millones de personas van a necesitar alimentos. Y, actualmente, no lo podríamos hacer, porque para lograr asegurar que todos tengamos acceso a alimentos, necesitaríamos cambiar, en primer lugar, nuestra forma de comer, nuestros hábitos, y, sobre todo, nuestra forma de producir alimentos. Y aquí es donde vosotros jugáis un papel clave en esa transformación que necesitamos hacia sistemas más sostenibles en la producción de alimentos. Yo creo que aquí lo que realmente es urgente es hacer que estos sistemas de producción de alimentos tengan un mejor equilibrio entre los recursos de la naturaleza, cuidando la biodiversidad, como bien lo ha dicho Amparo, y tenemos que buscar exactamente esa reconexión con la naturaleza y con el uso eficiente de recursos. Desde el punto de vista más de nutrición y salud, todo apunta, de acuerdo a las investigaciones recientes, es que lo que necesitamos es seguir una dieta y una alimentación equilibrada y, sobre todo, basada en alimentos vegetales, porque sabemos que tienen una ventaja versus aquellos alimentos de origen animal. Y, ojo, no estamos diciendo ni prohibiendo los alimentos de origen animal, que también tienen un papel importante. Simplemente estamos, bueno, la recomendación de los expertos es movernos más hacia un patrón más mediterráneo de la dieta, que afortunadamente en España no estamos tan alejados, pero sí fomentar el consumo más de estos alimentos de origen vegetal. Y, bueno, nuestro, como que lo podemos ayudar a ello. También lo que nos dicen los expertos es que tenemos que seguir cuidando el desperdicio de alimentos y que tenemos que hacer estas mejoras, ¿no?, en la producción, pero en un tiempo récord. Y eso es algo que también lo vamos a ver reflejado en políticas públicas. Y, bueno, ¿en qué realmente nosotros queremos ser parte de este cambio? Porque estamos convencidos del potencial que tienen nuestros alimentos para ayudar a la población a alcanzar esas metas y esta transición y lograr un impacto positivo en un bienestar integral, no solo en la parte física, sino también en la parte social y emocional de las personas y también de las comunidades y del planeta. Eso es algo que lo tenemos como compromiso, pero que viene desde nuestro legado de hace más de un siglo y nos seguimos inspirando en esto, en que estamos comprometidos a brindar nutrición, sostenibilidad a través de nuestros alimentos. Y todo esto lo hemos reflejado en una estrategia que tiene Kellogg, que le llamamos Estrategia de Bienestar de Kellogg, que va a ser nuestra referencia y guía para todas las iniciativas que vamos a hacer en cuanto a desarrollo de nuevos alimentos para reflejar tanto las tendencias de consumidor como estos aspectos desde el punto de vista de salud. Y también esta Estrategia de Bienestar nos guía para las iniciativas sociales, que el programa Orígenes es parte de estas iniciativas sociales, y seguir brindando nutrición. Estamos convencidos de que estamos trabajando en la dirección correcta desde un punto de vista ético, social, pero además lo hacemos porque los consumidores cada vez nos lo están exigiendo más y cada vez tienen más interés en estos temas y se están informando. Y ahora con el acceso a la información, bueno, realmente estamos ante un ambiente que nos reta a realmente ofrecer más en nuestros productos desde el origen, desde los ingredientes, desde cómo se están produciendo. Y finalmente este es un factor de elección y en la compra de nuestros alimentos. Está totalmente condicionado ya a la producción responsable. Y no somos los únicos. Así que ahora con este mensaje me gustaría concluir de que realmente vean la relevancia que tiene vuestro trabajo en esta cadena de la producción de alimentos. Y cedo mi palabra ya a mi compañera Amparo. Pues nada, ya espero que os haya resultado útil estas intervenciones que he pedido a mis compañeros que me ayudaran a transmitiros este mensaje. Teníamos previsto compartir el vídeo que hicimos este año de Origins, pero yo creo que lo vamos a dejar para el final de la jornada en el caso de que haya tiempo. Si no, lo compartiremos por otras vías. Está también en YouTube y así ya no me como más tiempo que es que ya vamos fatal. Solo una cosa a deciros. Las intervenciones, las preguntas que van a ser abiertas las vamos a dejar para el final. Y este evento se está grabando y luego se va a retransmitir la grabación por YouTube. Por tanto, todas aquellas personas que participéis utilizando el vídeo asumimos que cedéis este derecho a luego retransmitir este... Cedéis el derecho de vuestra imagen para que se pueda retransmitir este evento por YouTube. Así que muchas gracias. Si alguien no quiere que su participación se vea, pues lo lamentamos mucho, pero simplemente podrá hacer las preguntas a través del chat, pero no con vídeo. O sea, participar con vídeo es asumir que se cede el permiso para retransmitir este evento por YouTube. Y perdona, Mar, que te he comido por lo menos 20 minutos de tu tiempo, pero creo que eran importantes estos mensajes. Muchas gracias. Vale, gracias, Ámparo. Bueno, voy a compartir ahora mi pantalla. Un momento. Bueno, vale. Visualiza. Vamos a ver pantalla completa. Bien. Vale, pues ahora vamos a empezar a definir las actividades concretas que hemos realizado durante esta campaña. Pero, en primer lugar, presentarme, porque este año ha sido la jornada escena abierta, con lo cual creo que debemos presentarnos todos. Yo soy María del Mar Catalá, investigadora del IRTA, en la Estación Experimental de Lebron-Amposta y responsable del programa Día Arroz y, en concreto, del programa Orígenes. Por supuesto, muchísimas gracias por atender estas charlas de hoy y esperemos que se cumplan las expectativas que habéis puesto en ella. Como sabéis, el objetivo de la jornada, básicamente, es compartir con vosotros los resultados más relevantes, los resultados de todas nuestras actividades y, en esta primera diapositiva, hemos puesto distintas fotos porque lo que pretendo es lanzar el mensaje de que el programa Orígenes es un conjunto de actividades múltiples, de actividades variadas que iremos explicando a lo largo de la jornada de esta mañana. Como introducción, el programa lo forman tres grandes bloques, tres grandes agentes. Uno sería la industria, la industria integrada por dos empresas privadas que serían Herba y DAXA, con las dos cooperativas del Delta del Ebro que serían Arroz Aires del Delta del Ebro y la Cámara Arrocera del Monsián, el IRTA como centro de investigación y centro tecnológico y, lo más importante, los agricultores, vosotros. Vosotros que sois los agricultores los que, al final, vivís por y para producir estos alimentos de calidad que estáis produciendo, que realmente lo estáis haciendo muy bien y que todos juntos, tal como ha dicho Amparo, estamos aprendiendo a cómo hacerlo mejor. Y, sobre todo, agradecer el esfuerzo que estáis realizando por adaptarnos, por adaptaros a lo que va exigiendo la sociedad. Un poco lo que ha venido comentando desde la empresa de Kellogg's. He preparado esta diapositiva un poco para ver en qué situación estábamos, en qué situación estamos a nivel de rendimiento de las distintas comunidades autónomas. En la línea verde tenemos el Delta del Ebro y, en general, vemos cómo el Delta del Ebro está por debajo del resto de las comunidades autónomas. Esta gráfica la he hecho en base a arroz de tipo japónica, arroz como que sería el que compra Kellogg's para producir sus cereales de desayuno. A mí lo que me gusta, sobre todo, es compararnos con quien me puedo comparar. Y, entonces, lo que me ha permitido hacer esta otra gráfica, donde nos estamos comparando el Delta del Ebro. He cogido estadísticas de la provincia de Tarragona, no de Cataluña, con estadísticas con Valencia. Y lo que vemos es que, a los inicios, teníamos un... Valencia es una zona con unas producciones medias elevadas que se sostienen en el tiempo y, sin embargo, en Cataluña, en el Delta del Ebro, tenemos producciones muchísimo más bajas. Y, bueno, y, afortunadamente, este desfase, esta bajada de producción, lo que estamos viendo es que, paulatinamente, vamos aumentando gracias al esfuerzo de todos y, sobre todo, de vosotros los agricultores. Me gustaría comentar que este programa, cuando decimos programa, ya todos sabemos que me refiero al programa Orígenes, tiene como objetivo este desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible que lo basamos en tres pilares. El pilar económico, que, básicamente, lo que estamos haciendo es promover actividades de formación y experimentación, que lo que queremos es que os ayuden a mejorar la rentabilidad, a mejorar, sobre todo, perdón, la eficiencia de los recursos, aumentar la producción y, en cierta forma, eso incide en el aumento de la rentabilidad. Luego sería un pilar social que, sin duda, si nosotros conseguimos aumentar la rentabilidad, ayudamos a la mejora de la vida en las zonas rurales y promoviendo, más recientemente, el papel de la mujer y del joven agricultor. Y, finalmente, sería el pilar medioambiental, clave también para este desarrollo sostenible y lo hemos realizado colaborando en la demostración de actividades que están orientadas a la mejora de esta eficiencia de agua, de suelo, de fertilizantes, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, actividades en la mejora de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos y todo ello en una perfecta sintonía entre agricultores y el entorno y el parque natural. El programa no nació como lo vamos a ver con las actividades que vamos a ver este año, sino que nació en el año 2013 en base un poco a lo que también ha comentado Amparo viendo en qué podíamos incidir. Este programa lo que hicimos fue que nos ayudárais a ver qué necesidades teníais y las principales necesidades serán necesitamos asesoramiento, asesoramiento agronómico, asesoramiento independiente para que nos ayude a mejorar estas producciones que como hemos visto eran producciones de las más bajas de todo el Estado español y que nos ayude a mejorar la rentabilidad porque realmente evidentemente si tienes bajas producciones y los costos son elevados pues la rentabilidad se queda muy justa y las temáticas las temáticas que sobre todo nos pedisteis nuestra colaboración eran temáticas principalmente fertilización seguidas de sanidad vegetal dentro del paraguas de sanidad vegetal englobaríamos plagas, enfermedades, malas hierbas, plagas invasoras y agua y suelo ¿vale? Entonces hicimos desde nuestro centro de investigación toda la formación necesaria incluso necesitamos en algunos momentos pedimos la colaboración de otros centros de investigación y otros expertos de fuera que realmente vieron como una oportunidad de poder transferir todo su conocimiento. Eso fue en los primeros inicios luego a partir del 2007 se impulsó de una manera más activa el promover el papel de la mujer la mujer arrocera y del joven agricultor y más recientemente se ha incrementado el interés de KELOS fomentado o empujado por el interés de estos consumidores con una variante más medioambiental que sería más ligada a los temas de cambio climático eficiencia del agua y biodiversidad con lo cual eso significa que en las parcelas demostrativas hemos introducido estas nuevas actividades aún así me gustaría comentar que todas y cada una de las actividades que estamos haciendo desde el inicio en 2013 indudablemente tienen un impacto en el medioambiente porque si nosotros a ver el mensaje que quiero lanzar es que no únicamente trabajar en biodiversidad estamos incidiendo en la mejora del medioambiente una optimización de los recursos una optimización por ejemplo de la fertilidad de la semilla de una optimización del fertilizante de la herbicida va a repercutir en una mejora del medio es decir que esto realmente se está trabajando desde los inicios el programa de formación que hemos realizado ha sido lo mismo temáticas adaptadas a vuestras necesidades temáticas sencillas temáticas aplicadas y en este sentido estas temáticas que en un principio eran puramente agronómicas fertilidad sanidad agua semilla le hemos ampliado con estas temáticas más de medioambientales como sería el tema de la biodiversidad y el cambio climático me gustaría también comentaros que todas estas formaciones luego se aplicaban en parcelas que hemos denominado vitrinas que son parcelas demostrativas que llamamos vitrinas porque al final es como un escaparate para demostrar o para que vosotros veáis que estas estrategias estos conocimientos que se han aprendido durante las sesiones formativas pues bueno funcionan o no funcionan en todo caso vamos a debatirlas luego durante las jornadas anuales que hemos hecho de balance de resultados ¿vale? y estas temáticas han ido continuamente cambiando y adaptándose a las normativas y a los intereses de los agricultores aquí hemos tenido un esfuerzo anual o sea cada año hemos reformulado o hemos actualizado el contenido de estas sesiones formativas ¿cómo lo hemos planteado? pues hemos tenido sesiones teóricas sesiones en sala donde bueno pues hemos aparte de nosotros explicar la formación hemos abierto debates hemos creado algunos vídeos y luego hemos hecho el esfuerzo de sintetizarlo en unas fichas técnicas ¿de acuerdo? donde está lo más importante que hay que tener que a veces es únicamente una hoja donde ahí tenéis absolutamente toda toda esta información toda esta información está accesible a a internet en en un en un portal que se llama Recercat luego lo podemos ver luego hemos hecho sesiones prácticas sesiones prácticas en laboratorios sesiones prácticas de campo si nosotros hablamos de una plaga y queremos que sepáis identificar una por ejemplo un quironómido de un cricotopus de otras plagas acuáticas de otros no de otras de otros organismos acuáticos que que no dañan al cultivo del arroz pues lo que os estamos enseñando es cómo muestrear y cómo identificarlo todo con una tecnología o sea con un procedimiento sencillo luego hemos ido a campos a vitrinas y allí hemos podido debatir in situ pues lo que se está aplicando y los pros y los contras y finalmente hemos ido a visitar otras zonas arroceras hemos estado en Andalucía hemos estado en Aragón hemos estado en Navarra y hemos estado en Valencia sin duda estos viajes estos intercambios con arroceros de otras zonas son francamente enriquecedores este asesoramiento y este acompañamiento lo hemos hecho en general y con mucha intensidad en las parcelas vitrina donde hemos estado monitorizando calidad del agua como por ejemplo podría ser la salinidad o el nivel de nitratos en agua hemos estado visualizando en vuestros campos la sanidad vegetal hemos mirado si tenéis una determinada plaga o si tenéis niveles poblacionales de quironómidos elevados y os hemos llamado a cada uno de vosotros que teníais las vitrinas ir en alerta que estáis superando los lindales de tratamiento hemos hecho un análisis de la producción a través de componentes del rendimiento para poder identificar por qué una estrategia ha ido bien o no hemos hecho el seguimiento del ciclo hemos mirado si tenéis enfermedades o no os hemos ayudado a distinguir un 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 una fusariosis o de una periculariosis os hemos dado de alerta del sistema de avisos del servicio de extensión agraria y hemos hecho un balance económico de las prácticas que se ha implementado en las vitrinas con todos estos años a lo largo de estos de estos ocho años más de 70 parcelas han sido monitorizadas intensivamente y hemos estado en estrecho contacto con numerosos agricultores y hemos hecho un conocimiento y un intercambio de conocimiento mutuo donde hemos implementado lo que hemos aprendido en las sesiones formativas y vosotros nos habéis enseñado también muchísimo nosotros. O sea, el mensaje que quiero lanzar es que no únicamente estamos bombardeando de información, sino que también vosotros somos muy receptivos también a vuestras inquietudes y sensibilidades. Como hemos comentado, la parte medioambiental es una parte que ha tenido un crecimiento más al final de la etapa de Kellogg's y hemos intentado que vosotros compartáis con nosotros vuestros intereses. De manera que esto sería una imagen de la última sesión de resultados que se hizo, que afortunadamente es así que pudo ser presencial. Lo que hicimos fue comentar con vosotros las actividades que estábamos llevando a cabo y no solamente os preguntamos cuál es vuestro interés, sino si estáis dispuestos a colaborar en esta, si estáis dispuestos a hacer parcelas vitrina y realmente la acogida ha sido muy buena por parte de vosotros. Ahora sí que vamos a entrar a la parte de resultados propiamente, resultados de esta campaña. La hemos agrupado en cuatro bloques, cada uno de los bloques será presentado por una de las compañeras de los técnicos que forman parte del programa. El primer bloque de cambio climático y agua lo va a presentar Eva Plá, el segundo de fertilización lo presentará Nuria Tomás, el tercero de cubiertas verdes Oriol Ferrer y por último de biodiversidad Néstor Pérez. Así que lo voy a dejar ya y ahora ya vamos a pasar a la presentación de Eva Plá con el paquete de cambio climático y agua. Cuando quiera se va y muchísimas gracias. Buenos días, voy a compartir ahora la presentación. Bien, yo soy Eva Plá, trabajo en el IRTA de Amposta y formo parte del programa Origins desde el inicio, desde hace ocho años, cuando éramos solo unos pocos. Voy a presentaros la parte de cambio climático y agua, donde estos dos factores están estrechamente relacionados, ya que sabemos que en el cultivo del arroz, cuando los campos están inundados, es cuando se producen gases de efecto invernadero. También sabemos, en cambio, que cuando los campos están en condiciones aeróbicas del suelo, los microorganismos que son responsables de la emisión de los gases de efecto invernadero no pueden desarrollar sus reacciones químicas y la emisión de estos gases se ve reducida. Por lo tanto, lo que hemos hecho es escoger algunas de las estrategias que ya se están realizando en el delta del Ebro, que pensamos que pueden alternar estos momentos de no inundación con momentos de inundación, para que en los momentos de inundación, de no inundación, perdón, estamos reduciendo la emisión de gases al mismo tiempo. Esto lo hemos hecho el año pasado y este, y las estrategias que vamos a comparar son el riego intermitente, la retirada de agua temprana antes de la cosecha y la siembra en seco. Las estrategias las hemos estudiado en campos de agricultores colaboradores, de agricultores vitrina. Y en las fincas colindantes tenemos siempre un testigo, es decir, tenemos una parcela donde vamos a aplicar el riego intermitente, pero justo en la parcela del lado tenemos un testigo donde el agricultor va a realizar un manejo del agua convencional. Aquí hago un paréntesis para volver a agradecer o destacar el papel de estos agricultores vitrina, que son agricultores muy implicados en el programa, que tienen un interés constante y creciente en aprovechar estas nuevas tecnologías o estas nuevas técnicas para avanzar y conocer cosas nuevas del cultivo. Pensamos que son la base y también son los que le dan el sentido al programa Origins desde el inicio. Bien, en primer lugar, cuando hablamos de manejo de agua, tenemos que tener en cuenta dónde vamos a realizar estos tipos de manejo de agua, porque sabemos que la textura del suelo y la salinidad juegan un papel muy importante. Como veis, las texturas donde hemos realizado estos tipos de manejo de agua son texturas francas y franco-acillolimosas, y que la conductividad eléctrica tampoco nos ha suponido un problema para el desarrollo de las plantas. Aquí están los valores de conductividad de agua y del suelo medidos in situ durante todo el cultivo y vemos que los valores casi son iguales entre las distintas parcelas y que no era un factor limitante. Si estas mismas prácticas las hubiésemos realizado en un suelo arenoso, por ejemplo, o con problemas de salinidad, los resultados habrían sido diferentes, por lo que tenemos que tener esto en cuenta desde un inicio cuando vamos a ver los resultados. Ahora voy a explicar cada una de estas técnicas en qué ha consistido y después vamos a ver los resultados de forma conjunta. En primer lugar, cuando he hablado del riego intermitente, esta estrategia la aplicamos en el campo de Giuseppe Ibeas. ¿Por qué aplicamos esta técnica en el campo de Giuseppe Ibeas? Pues este agricultor ya tenía que realizar el cultivo de esta forma. ¿Por qué? Porque se le detectó caracol manzana en su parcela. Y desde el Departamento de Agricultura se indica que en las parcelas donde se detecta caracol manzana se tiene que manejar con un riego intermitente y con la salida de agua cerrada, para no contaminar el sistema de riego. Entonces, aprovechamos que este agricultor ya tenía que hacer riego intermitente, pero nosotros nos basamos en estudios ya realizados por un importante investigador que se ha especializado sobre todo en manejo del agua en arrozal, que es Bass Bowman, y ha publicado diferentes trabajos donde indica los beneficios que puede tener este tipo de riego intermitente, como son mejorar el control de la plaga del caracol manzana, reducir el consumo del agua, reducir la incidencia de determinadas enfermedades fúngicas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya he comentado antes que recordemos que cuando el suelo no está inundado es cuando se disminuyen las emisiones de gases, reducir la acumulación de arsénico en grano y la concentración de metilmercurio al suelo, mejorar la renovación del agua y reducir la citotoxicidad de los herbícidas y al drenar el campo también disminuye el contenido de sales en la capa superficial. Bien, estos beneficios, ¿de qué forma los vamos a obtener o de qué forma vamos a realizar este riego intermitente? Bien, él describe que se tienen que instalar en el suelo este tipo de piezómetros que nos van a indicar la lámina de agua de la capa freática. Cuando la lámina de agua de la capa freática está por debajo de los 15 centímetros, inferior a los 15 centímetros del suelo, es cuando vamos a tener que poner agua otra vez. No vamos a dejar salir el agua de la parcela, sino que lo que vamos a hacer es cerrar la entrada del agua de la parcela y la salida. Y el agua va a bajar la lámina de agua por percolación y por evaporación. ¿Y cuándo lo vamos a realizar? Esto se realiza no antes de las cuatro hojas del arroz y siempre que el arroz se haya recuperado de la primera aplicación herbicida. A partir de aquí, cerramos la entrada de agua y esperamos. Cuando llegaremos a menos 15 centímetros, tendremos que volver a poner agua. Ya os indico, ya os avanzo, que en los campos que hemos aplicado esta técnica nunca hemos llegado a menos 15 centímetros, porque tenemos que tener en cuenta que los campos que están alrededor de la parcela vitrina estaban inundados y por eso el disminuir el agua de la capa freática resulta más dificultoso. Sí que se llegó al suelo saturado, pero sin llegar a estos menos 15 centímetros. Otra parte importante es que tenemos que proteger la fase de reproducción, que va desde inicio penícola hasta 15 días después de floración. Esta fase del cultivo es muy sensible a un déficit de agua y por lo tanto en esta fase no vamos a aplicar los riegos. Aquí tenéis el ejemplo del campo de Josep, donde aquí es la parcela donde se detectó caracol y él aplicó riego intermitente de la forma que hemos explicado y aquí la parcela estándar, donde el agua estuvo entrando y saliendo y como en un cultivo convencional. El año anterior pudimos hacer tres riegos que suponieron estos días sin entrar agua en el campo y este año únicamente dos. ¿Por qué este año dos y el año pasado tres? Pues como ya he dicho es importante proteger el cultivo después de la herbicida. En 2020, después de la aplicación herbicida, las plantas se veían un poco debilidadas y nos esperamos a una recuperación completa de las plantas para poder empezar con el primer riego. En total hemos estado en el primer riego 16 días sin entrar agua en el campo y 50 días sin entrar agua en el campo en el segundo riego. La otra estrategia que tenemos en cuenta para valorar un uso eficiente del agua y una menor emisión de gases es la retirada de agua del campo temprana, antes de la cosecha. Es el campo de Víctor Drago. Simplemente en la retirada temprana sería esta parcela y la parcela colindante, un tratamiento normal donde no cerró el agua para cosechar. Simplemente lo que hizo es de la misma manera que Josep también cerró la entrada de agua y dejó que el agua por percolación y evaporación disminuyera del campo. En 2019 cerró el agua 22 días antes de la cosecha y en 2020 26 días antes de la cosecha. En cambio en el testigo no quitó el agua, no cerró el agua hasta que cosecho. Con esto tenemos unos días de menor uso de agua y además estamos favoreciendo la menor emisión de gases. En el campo de Olga Zil y de Alberto Pons valoramos la técnica de siembra en seco. La siembra en seco de per se ya supone que casi un mes antes a la inundación el campo de siembra en seco está un mes casi sin inundación porque la parcela se inunda cuando las plantas tienen unas cuatro hojas que esto es aproximadamente a los 20-30 días. En cambio en la siembra convencional ya se realiza sobre suelo inundado y por lo tanto aquí ya no tenemos este retraso en la inundación del campo. Por este motivo el año 2019 en la siembra en seco estuvimos 132 días con agua y en cambio en el testigo 164. Y en 2020 102 días con agua y en el testigo 169 días con agua. Con esto es lo mismo que estamos diciendo. Menos días con agua, menos emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora voy a explicar un poco ya los resultados más importantes pero sobre todo lo que queríamos ver era el impacto que tenía sobre la agronomía y la producción del cultivo. Porque son técnicas que ya estamos utilizando y vamos a cuantificar estas técnicas. Cómo impactan en el cultivo y también qué reducción de gases y uso eficiente del agua estamos consiguiendo. Bien, lo que veis aquí es el Green Seeker que con esto envaloramos el índice NDVI. Que nos indica el vigor del cultivo y el estado nutricional del cultivo. Como veis los valores casi han sido los mismos en todas las vitrinas. Lo que nos indica que se ha realizado una buena fertilización embasada en las necesidades del suelo. Ya os ha comentado antes mi compañera que es uno de los pilares más importantes. Nosotros a partir del análisis de suelo realizamos una fertilización adaptada a cada persona. Bien, la fertilización no fue un factor limitante. También seguimos las enfermedades de las parcelas. En cuanto a periculariosis y el mitoscoriosis son las dos enfermedades más frecuentes en el de alta del euro. Si os fijáis, estos valores indican un nivel bajo de enfermedad. En la mayoría de casos. Se han realizado tratamientos al momento óptimo. Por lo que estas enfermedades se han podido controlar bien. En cambio, hemos querido destacar la aparición de fusariosis. Si os fijáis, el porcentaje de afectación de la parcela es elevado en la mayoría de las parcelas seguidas. Esto es una tendencia que vemos en los últimos años que va creciendo. Y por lo que nosotros nos queremos asegurar que estas plantas que nos encontramos con estos síntomas de alargamiento de entrenudos y de marchitamiento de las plantas prematuro, queríamos estar seguras de que fueran causadas por el cesáneo. Entonces, recogimos plantas y las enviamos a analizar al servicio de sanidad vegetal, al laboratorio. Y nos confirmaron que se trataba de fusario. Como es una problemática reciente, y dentro del programa Origins, también estamos intentando trabajar en problemáticas crecientes y poderos ayudar, elaboramos una cita técnica junto con el equipo de sanidad vegetal del Departamento de Agricultura, donde se explican los síntomas y que podéis consultar en el apartado de Recercat, donde hay otras fichas y otros documentos didácticos originados del programa. También valoramos la calidad de agua, el nivel de nitratos en la entrada del agua al arrozal y en la salida. Esto también es uno de los datos que año tras año se nos repite. Si os fijáis, en las barras azules vemos el nivel de nitratos en la entrada y en las barras naranja el nivel de nitratos en la salida del agua. Como veis, en la mayoría de casos el nivel de nitratos en la entrada es superior a la salida, lo que nos está indicando que el arrozal en cuanto a nitratos nos está actuando como un filtro. El uso del agua es un poco el objetivo que teníamos en este bloque. Vamos a ver cuántos días hemos reducido el uso de agua, cuántos días hemos reducido la entrada de agua al campo. Si nos fijamos, en las barras azules tenemos los datos de 2019 y en 2020 en barras naranja. Si nos fijamos, el agua intermitente sería el que ha reducido más los días de uso de agua. En 2019 fueron aproximadamente 94 días que estuvo el agua entrando al campo en comparación con 154 días en el testigo. Y 89 en 2020 frente a 149 en el testigo. En cuanto a la vitrina de Víctor Drago, donde se retiró el agua antes de la cosecha de forma más temprana, en 2019 estuvo entrando al agua 140 días y en el testigo 162 días. Y en 2020 123 frente a 150. La siembra en seco, como ya he dicho, también como la inundación se realiza de forma más tardía, pues también supone una reducción en el uso del agua. 132 días en 2019 frente a los 164 del 2020 y 102 en 2019 frente a los ay, perdón, en 2020 frente a los 169 en 2020. También del testigo. Bien. Esta reducción en el uso del agua queríamos ver si tenía una repercusión en las producciones, que al final es un poco lo que nos interesa. Vamos a ver si van a repercutir de forma negativa en las producciones. Como vemos, también en las barras azules 2019, barras naranja 2020. En el riego intermitente, la producción en los dos años ha sido superior al riego intermitente que al testigo. Ligeramente superior. Nosotros no vamos a decir que ha incrementado, sino que simplemente no lo ha perjudicado, que era un poco lo que buscábamos. Tendríamos que seguir realizando estos ensayos o estas parcelas vitrinas para confirmar que realmente esto se mantiene así. En el caso de retirada temprana de agua nos pasa lo mismo. Los dos años tenemos una producción que no se ha visto disminuida por esta retirada temprana de agua en el campo. En Holgazil, en 2019, tampoco no hubo una disminución de la producción por aplicar la siembra en seco, pero en 2020 sí que hemos tenido una reducción importante, pero que esto ha sido debido a un problema de fitotoxicidad por un herbicida. Esto lo hablamos ya con Olga y con Alberto y nosotros también lo pudimos constatar en el contenido de panículas por metro cuadrado. Por lo tanto, esto no se atribuye tanto al manejo de agua, sino a un problema derivado de un herbicida fitotóxico. Si comparamos las producciones de las parcelas vitrinas en la media del delta, vemos que las producciones han sido superiores a la media del delta. Recuerdo que se trata de parcelas con la variedad yotasindra, porque es la variedad que utiliza el detox para producir sus productos y aparte es la que se utiliza más en el delta del Ebro. Aquí tenemos el cuadro resumen de estas estrategias donde comparamos los días de riego, el uso del agua, la emisión de CO2 y la producción. Para calcular la emisión de CO2 se ha hecho mediante un modelo facilitado por el programa Cool Farm Tool. Cool Farm Tool es una asociación de empresas agroalimentarias que facilita unas herramientas para calcular la sostenibilidad de la producción de los productos agroalimentarios. Y nos facilita este tipo de modelos que nosotros tenemos que poner unos inputs, por ejemplo, son el cultivo, el suelo y agua estos factores y a partir de estos factores nos emite un resultado que en este caso serían los equivalentes por hectárea de emisión de CO2. Si nos fijamos, aquí están comparadas cada una de las estrategias respecto al testigo donde se ha realizado un manejo de agua convencional. Días de riego en 2019 y 2020 de riego intermitente. se ha reducido entre un 39% y un 40,5% el uso del agua respecto a un cultivo convencional. Esta disminución en el uso del agua ha repercutido en una menor emisión de CO2 del 57% menos. Y en la producción hemos visto que no se ha visto afectada. Vemos que ha aumentado pero a nosotros nos gusta decir que de momento no ha disminuido que era un poco lo que estábamos intentando buscar. En la retirada de agua temprana ha habido una reducción en el uso del agua que va desde un 13% a un 18% y la emisión de los gases ha reducido también entre un 12% y un 16%. De la misma manera la producción tampoco se ha visto afectada. Y por último en la siembra en seco también hemos visto reducida el uso del agua en un 19% y un 39% en 2020 y la emisión de los gases también se ha disminuido entre un 18% y un 36%. Este año sí que ha habido una disminución de la producción pero ya he indicado que sería debido a un problema fitotóxico. A modo de resumen y para terminar ya mirando esta tabla lo que podemos decir es que aplicando estas estrategias de riego hemos podido producir arroz de forma sostenible porque hemos realizado un uso más eficiente del agua que ha permitido disminuir la emisión de gases y a la vez no ha perjudicado en la producción. Bien, hasta aquí mi parte y ahora ya os dejaré con mi compañera Nuria que os va a explicar uno de los bloques más importantes también del programa que es la fertilización. Nuria, cuando quieras. Vale, a ver, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Nuria Tomás y formo parte del equipo María del Mar y como mis compañeras estoy trabajando en el programa desde su inicio, desde la creación, desde el 2013. A ver, voy a intentar compartir la presentación. A ver, ¿dónde la tengo? ¿la veis? Vale, supongo que sí que la veis, ¿no? Vale, pues bien, la parte que yo os presentaré la parte que veo que sí. La parte que yo os presentaré es la parte de fertilización en la que intentaré resumir todas las acciones que hemos estado realizando, ¿vale? Como veis aquí en el esquema, la primera parte es el asesoramiento en fertilización a todos los agricultores. Luego veremos un ensayo de campo en el que hemos estado trabajando con sensores remotos, ¿vale? Y con el objetivo básico de mejorar la eficiencia de nitrógeno y por último ya veremos una vitrina que tanto Eva como María Dalmaria os han explicado muy bien en que se basa este concepto de vitrina en el que hemos puesto en práctica la teledetección en fertilización. A ver, paso, paso, y bueno, vemos que empezando por el asesoramiento en fertilización ya me gustaría remarcar la importancia que se da desde el programa conocer el estado nutricional de nuestro suelo, de nuestra parcela, ya que solo así podemos dar unas recomendaciones de abonado muy adaptadas a las necesidades de cada parcela. El programa Origins desde 2013 ya se dio, bueno, en el programa ya nos dimos cuenta de esta importancia y veamos en la tabla que desde el 2013 se llevan realizadas ya un total de 376 análisis en el suelo y ya esta campaña se han realizado 29 análisis de suelo más y todas ellas siempre han ido ligadas a una recomendación en fertilización que nosotros enviamos a los arroceros vía whatsapp y evidentemente si tienen dudas o quieren discutir alguna cuestión vía telefónica pues este año hemos podido solucionarlo de esta forma. En otras ocasiones, ¿vale? En otros años realizábamos reuniones presenciales y entre todos pues podíamos discutir un poco. Este año la verdad es que ha funcionado muy bien enviar la recomendación vía whatsapp y comentarla telefónicamente. El documento que les enviamos es el documento este que tenemos aquí al lado, ¿vale? La plana esta. En él incluimos el resultado del análisis de suelo con la interpretación y luego incluimos también las necesidades de nutrientes de su parcela. Sabemos que todas las parcelas no tienen las mismas necesidades. Y luego también incluimos una serie de opciones de abonado en las que facilitamos las dosis de abono, las dosis de los complejos a aplicar y aparte el fraccionamiento que deberían realizar, ¿vale? en función de las características de su suelo. Si es un suelo arcilloso o si es un suelo con tendencia más arenosa. Por último, en esta columna de aquí, en la última columna, vemos que también estamos dando el precio aproximado de cada una de las opciones propuestas, ¿vale? De esta manera así podemos ayudar un poco a que se decidan en qué tipo de abonado van a comprar. Siempre decimos que la comunicación entre nosotros es muy fluida. Por tanto, lo que nosotros siempre intentamos es recomendarles aquellos complejos o aquellos abonos que ofrecen los almacenes a los que ellos van a comprar. O sea, que el trabajo es un poco más complicado en este sentido porque lo que tampoco queríamos es recomendarles un tipo de abonado al que no tuvieran acceso. Bueno, paso. Y ya entramos en el segundo punto que pretendo explicaros que es el ensayo que hemos realizado que tiene como objetivo principal el de mejorar la eficiencia del nitrógeno, ¿vale? Y para ello nos ayudamos de sensores remotos. Un sensor remoto es un instrumento capaz de captar información, ¿vale? De un objeto que está a una cierta distancia. Cuando pensamos en sensores remotos todo el mundo estamos pensando en lo que serían las cámaras multiespectrales que puede llevar una avioneta, un dron o en las imágenes de los satélites tipo el Sentinel-2 que hoy en día son imágenes que se pueden descargar de forma gratuita. Pero en nuestro caso hemos utilizado el Green Seeker que es un instrumento portátil que ahora explicaremos de qué se trata. El Green Seeker nos mide el índice NDVI del cultivo, ¿vale? Que está relacionado directamente con su vigor y a partir de este índice mediante unas tablas asociadas que lleva el aparato, que lleva el instrumento, podremos calcular la dosis de abonado que necesita nuestra parcela. El ensayo se ha realizado sobre un arrozal sembrado en seco, ¿vale? Ya que debido a que el suelo está durante un periodo de tiempo más largo sin lámina de agua, que ya sabéis que la lámina de agua lo que hace es evitar las pérdidas por nitrificación, ¿vale? El ambiente de anoxia lo que nos permite es reducir las pérdidas de nitrógeno, ¿vale? Pues entonces lo que nos ocurre es que es un sistema de cultivo que es mucho más dependiente de las coberteras. En un arrozal sembrado en seco un plan de fertilización convencional sería el de realizar un aporte de nitrógeno en fondo no muy elevado. Pensemos que la planta en sus inicios al principio es pequeña y por tanto sus necesidades de nitrógeno, fósforo, potasio pues también serán mucho más reducidas. El suelo en estos momentos no está inundado y por tanto como decimos hay más pérdidas. Por tanto ganamos si estas aportaciones son menores porque también tenderemos a perder menos nitrógeno. ¿vale? Posteriormente lo que se necesitaría es hacer una cobertera ¿vale? Una primera cobertera un poco más elevada que se realizaría en el momento de las cuatro hojas en el estado fenológico de las cuatro hojas y a continuación ya inundaríamos la parcela. A partir de este momento a partir del momento que inundamos ya evitamos estas pérdidas por nitrificación. Y después ya en el estado de inicio de panícula que siempre decimos que esto es sobre los 60 días después de la siembra aplicaríamos la segunda cobertera. En este momento ¿vale? Tenemos la duda de qué niveles habríamos de aplicar de nitrógeno. ¿vale? Pues el sensor el Green Seeker nos ayudará a decidir esta dosis. ¿Y qué? ¿Pero qué es el Green Seeker? ¿Vale? El Green Seeker ¿cómo es? ¿Qué es? Bueno, pues es lo que vemos aquí aquí al lado es un instrumento portátil que permite obtener un índice de vigorosidad del cultivo ¿vale? Nos da una lectura directa porque aparece bueno nosotros nos vamos desplazando por la parcela y vamos apretando lo que es el gatillo del instrumento en la pantalla aparece el índice NDVI ¿vale? Y cuando nosotros dejamos de apretar el gatillo lo que va a hacer es que nos va a dar la media de todos estos valores que ha ido leyendo sobre el cultivo El instrumento lleva una tabla ligada ¿vale? una tabla asociada que nos permite realizar una recomendación de la dosis nitrogenada a aplicar Y eso sí muy importante nosotros lo que queríamos comprobar es que estas tablas que nos estas tablas que estaban ligadas al Green Seeker funcionaban correctamente ¿vale? Ya que son tablas que se han desarrollado bueno el instrumento se ha desarrollado en Estados Unidos en la Universidad de Oklahoma y por tanto no sabíamos si el instrumento se adaptaría a nuestras variedades y a nuestras condiciones de cultivo ¿vale? y por último es importante saber que para para que se nos dé esta recomendación ¿vale? para poder utilizar estas tablas asociadas nosotros necesitaremos una parcela sobreabonada ¿vale? necesitaremos en el campo disponer de una pequeña parcela que puede ser de unos 10 15 20 metros cuadrados ¿vale? en la que los creadores o los que han desarrollado el Green Seeker nos dicen que tendría que tener una cantidad de 100 kilos de nitrógeno por hectárea más que en el cultivo convencional de la zona si en el cultivo convencional de la zona aplicamos sobre 190 kilos de nitrógeno por hectárea pues en la parcela sobreabonada estaríamos hablando de que necesitaremos aplicar unos 290 kilos de nitrógeno por hectárea esta parcela simplemente la necesitaremos para para poder utilizarla el vigor que se nos da el verdor para utilizarla como referencia en las tablas ¿vale? ¿y cómo calcularíamos la dosis de nitrógeno a aplicar? pues bueno estas son las tablas que lleva asociadas no quiero entrar mucho en detalle pero no es complicado es bastante sencillo ya que lo que tenemos que hacer básicamente es valorar con el Green Seeker la parcela sobreabonada en este momento en el que valoramos la parcela sobreabonada obtenemos un índice NDVI y de aquí ya sacamos la curva que vamos a utilizar para extrapolar en el momento en el momento que nosotros realizamos la valoración de NDVI sobre nuestra parcela ¿vale? que es el paso número 2 ¿vale? realizamos la valoración sobre nuestra parcela y entonces ya extrapolamos a la curva que necesitábamos y con estas tablas ¿vale? nos vamos al apartado arroz y el factor que hemos obtenido aquí lo multiplicamos por el factor que obtenemos en la tabla y no entro más en detalles os lo comento porque es que es un método que no es difícil de utilizar y aquí ya paso a lo que sería la foto ¿vale? una imagen de lo que sería el experimento el experimento que hemos realizado la foto es preciosa la foto la imagen la tomó mi compañero Oriol y es la parcela de ensayo el día de la silla ¿vale? el ensayo experimental es un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y en el que hemos estudiado cuatro tratamientos nitrogenados ¿vale? las dosis de nitrógeno que se estudiaron fue el total hasta las cuatro hojas ¿vale? y luego ya en inicio panícula miramos qué es lo que nos recomendaba el Green Seeker y fue de 100 130 160 y 190 kilos de nitrógeno por hectárea si os fijáis en lo que es la imagen ¿vale? de la parcela todo esto ¿vale? son las parcelas elementales ¿vale? en las que se dispusieron las diferentes estrategias vemos que son todas iguales menos esta franja de aquí que son unas parcelas más pequeñas bueno pues estas parcelas más pequeñas es porque son las parcelas que sobreabonamos ¿no? en nuestro caso solo necesitaríamos una y estas todavía son grandes pero en el caso que lo realizáramos en una parcela convencional solo necesitaríamos una y no tan grande ¿eh? y luego aparte también comentar que en el diseño también se incluyó una franja nitrógeno cero para ver un poco el potencial de la parcela y poder establecer el índice NUEN ¿vale? el índice que nos valora un poco la eficiencia en el uso del nitrógeno y aquí ya la recomendación que nos propuso el Green Seeker ¿eh? el resultado a ver qué nos dio bueno pues aquí vemos la tabla con las cuatro estrategias los kilos que habíamos aplicado hasta las cuatro hojas y también vemos una columna que es esta de aquí ¿vale? con la imagen del Green Seeker que este fue el índice de NDVI que obtuvimos en cada una de las valoraciones a partir de este índice calculamos lo que fue el abonado en inicio de panícula hasta aquí todo bien y nos dio un total de nitrógeno pues aplicado bueno pues lo que me parece muy interesante ¿vale? es que las tres dosis finales la dosis total de nitrógeno aplicado en en las tres en las tres estrategias primeras fue muy similar veamos que que va de 190 a 200 kilos por hectárea o sea que que son unos valores casi iguales ¿eh? a diferencia de la dosis más elevada la de 190 hasta cuatro hasta cuatro hojas que vemos que la dosis total de nitrógeno aplicado ya se va a los 240 kilos de nitrógeno por hectárea ¿vale? por tanto podemos ver ya de de entrada que aplicar una dosis muy elevada en los primeros estadios no sería conveniente ya que este nitrógeno es más susceptible a perderse y lo que nosotros pretendemos un poco es mejorar la eficiencia del nitrógeno que todo el nitrógeno que aportamos sea aprovechable y por último ya veríamos lo que son los resultados de producción ¿vale? muy importante en esta diapositiva vemos lo que es el rendimiento en grano de las cuatro estrategias estudiadas ¿vale? en este caso en vez de daros el 100 130 160 y 190 lo he puesto así 40 60 90 para que veáis un poco el tipo de fraccionamiento que se hizo pero vamos esto de aquí si sumamos el 40 más el 60 sería la primera estrategia que sería la de 100 40 más 90 la segunda estrategia que sería 130 la tercera que sería la de 160 y la última que sería la de 190 hasta las cuatro hojas y detrás vemos la recomendación que nos dio el Green Seeker y aparte aquí también os he añadido lo que sería la producción obtenida por el testigo o sea donde no se aplicó nada de nitrógeno ¿qué es lo que vemos en producción? pues vemos que entre todas las estrategias en las que quisimos obtener una recomendación del Green Seeker vemos que no hay ninguna diferencia significativa en producciones ¿vale? todo esa sí que difieren evidentemente de lo que sería el testigo cero por lo que podríamos decir que el Green Seeker ha sido capaz de recomendarnos una dosis de nitrógeno con la que hemos obtenido una producción cercana a nuestro objetivo a los objetivos que nosotros nos habíamos planteado inicialmente en el eje de las IES si os fijáis aquí en el eje secundario de las IES si os fijáis muy importante tenemos el NUE que como os he dicho es un índice donde se valora cómo deficiente es el nitrógeno que hemos aplicado ¿vale? y se calcula básicamente por los kilos de arroz que hemos obtenido en función de los kilos de nitrógeno que hemos aplicado a nuestra parcela si ve si pues bueno el resultado ya lo veis clarísimo que sería el de las estrategias 130 y a ver si si 130 y 160 porque estamos obteniendo un total de 18 kilos de arroz por kilo de nitrógeno aportado ¿vale? y hasta aquí los resultados del ensayo con Green Seeker ¿vale? por último ya la última parte de mi presentación lo que os quería plantear bueno lo que os quiero explicar es la vitrina la vitrina que hicimos en esta vitrina lo que quisimos fue aplicar en una parcela convencional de un de un agricultor de de Montse Cérvulo un agricultor colaborador ¿vale? el uso del Green Seeker para que nos diera una recomendación de la dosis de nitrógeno que deberíamos aportar en inicio de panícula esta es la esta es la parcela la parcela que que Montse nos facilitó ¿vale? el agricultor o sea Montse nos sembró la parcela ¿vale? en seco con la variedad de arroz yota sedra igual que el resto de parcelas vitrinas ¿vale? y también la fertilización que realizó fue la propuesta por Montse que en total se aportaron 190 kilos de nitrógeno por hectárea y estos 190 kilos de nitrógeno por hectárea se aplicaron en dos veces o sea se realizó un fondo y luego aplicamos una una cobertera esta cobertera no se aplicó en inicio de panícula porque dejamos que que el agricultor más o menos siguiera lo que lo que él más más o menos creía más conveniente y esta cobertera se realizó de forma bastante temprana o sea que el día 2 de junio el día 2 de junio si no recuerdo mal ya se había aportado todo el nitrógeno a la parcela ¿vale? a partir de este momento si os fijáis en la en la imagen nosotros lo que hicimos es dividir la parcela de forma longitudinal vemos esta línea roja ¿vale? de manera que en la primera parte aportaríamos la recomendación del Green Seeker esta parte de aquí ¿vale? y en la segunda se seguiría el manejo convencional ¿vale? del arrocero o sea que ya quedaría la parcela sin hacer nada y luego también veis estos bloques de aquí porque ya desde un inicio lo que hicimos fue subdividir transversalmente la parcela para que los muestreos fueron muy homogéneos y que muestreáramos todo de forma muy 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 correcta ¿no? y vamos ya a los resultados que es lo que vimos si os fijáis en la imagen la línea roja que os he pintado o línea naranja es la equivalente que estaba en el mapa también ¿eh? la primera parte la parte de la izquierda es la que siguió una fertilización convencional y la parte de la derecha es la que fertilizamos según el Green Seeker y la recomendación del Green Seeker lo que nos dio bueno el Green Seeker recuerdo que se pasó justo antes de inicio de panícula ¿eh? igual que en el caso del ensayo que habíamos realizado ¿vale? según las tablas asociadas se nos recomendó aplicar un total de 15 kilos de nitrógeno por hectárea ¿vale? el equivalente a unos 70 kilos de sulfato amónico por hectárea ¿vale? si pasamos al lado ya vemos el gráfico de la producción obtenida ¿vale? la producción obtenida vemos que el incremento ha sido sustancial la parte que se ha fertilizado según el Green Seeker hemos incrementado la producción en un 25% o sea que que sí que se ha notado una clara mejoría en este caso es importante remarcar que la producción se ha hecho en base a los componentes del rendimiento ¿vale? no ha sido una producción obtenida en base a la cosecha de toda la parcela ya que las dos partes eran difíciles de de segar de forma separada porque tampoco o sea no hubiésemos llenado carretas diferentes y también es muy importante recordar que esto no es un ensayo sí que los resultados son muy positivos están aquí pero que no es un ensayo ¿vale? está hecho en un sitio determinado y sin repeticiones ¿vale? y aquí ya concluyo un poco concluyo un poco con las bueno paso a comentaros las conclusiones de la parte de fertilización en la que hemos podido ver que el Green Seeker sí que es un instrumento que vemos que se está adaptando a las condiciones de cultivo de la zona que es un instrumento que tiene una metodología bastante sencilla de aplicar y es económicamente asequible vimos que el precio rondaba sobre los 550 euros o así y que nos ofrece una orientación viable de la dosis de nitrógeno a aportar en inicio de panícula siempre en inicio de panícula ¿vale? y que podríamos adaptar a la maquinaria actual y eso permitiría un poco mejorar la eficiencia de toda la parcela ya que la maquinaria podría aportar la dosis exacta de nitrógeno que requieren los distintos espacios de la parcela ¿vale? en función de su vigor ¿vale? y hasta aquí mi y hasta aquí mi presentación ¿vale? yo ahora ya daría lo que es la palabra a mi compañero Oriol Oriol cuando quieras hola a ver si si pongo esto ¿vale? ¿se ve? vale pues bueno yo soy Oriol Ferrer soy técnico de laboratorio de campo de aquí de la estación experimental del Ebro y voy a explicar en qué consisten las cubiertas verdes seguimiento de tres campos vitrina y los ensayos del 2021 que ya estamos ejecutando primero y principal la campaña del arroz al delta del Ebro tiene una duración de entre siete y ocho meses donde se inicia en marzo y abril con los trabajos de campo seguido del ciclo del arroz que se inicia en el mes de mayo con la siembra hasta finales de septiembre y principios de octubre con la siega quedando el resto de meses los campos secos y desnudos que son los meses de invierno por ese motivo se planteó trabajar con cultivos hibernales con qué finalidad para la finalidad de complementar esos meses donde los campos estén desnudos aportando mejoras agronómicas y ambientales donde en los campos donde se pueda implantar porque no en todos los campos se puede implantar qué beneficios podemos obtener beneficios directos en el suelo algunos de ellos son evitan la erosión mejoran el stock del carbono algunos fijan el nitrógeno atmosférico mejoran la fertilidad y la estructura evitan la pérdida de nutrientes por la exhibición y reducen la sanidad en la capa superficial indirectamente algunos de los beneficios es que mejora la biodiversidad atrae y afavorece la fauna auxiliar compite con las malas hierbas de invierno y es aconsejable para una agricultura ecológica qué aprovechamiento podemos tener uno es como abonos verdes que consiste en incorporar el cultivo en el suelo antes de que se forme el grano y el otro es de forraje que a diferencia de los abonos verdes es que extraemos un producto para el consumo animal y en algunos casos se recolecta solo el grano y luego se incorpora a la paja como abono verde ¿qué familias podemos escoger? aquí he puesto dos que son las que por sus características van muy bien una de ellas es las gramirnias que producen una gran cantidad de materia orgánica que mejoran la estructura del suelo gracias a su sistema radicular y la otra es las leguminosas que aparte de producir gran cantidad de materia orgánica tienen una gran capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico gracias a a unas bacterias que están situadas en los nódulos que se forman las raíces como podéis ver en la foto izquierda podemos ver el sistema radicular que se forman en las gramíneas y en la foto derecha podemos ver los nódulos donde dentro de aquí de estos nódulos de las raíces se encuentran esas bacterias fijadoras de nitrógeno vamos a pasar al seguimiento de los campos vitrina durante la campaña de 2020 estuvimos monitorizando tres campos vitrina con la finalidad de probar la viabilidad de esos cultivos hibernales si iban bien a los campos de arroz de aquí del delta del Ebro como podéis ver tuvimos dos dos campos donde el aprovechamiento fue para forraje que fue uno de ellos el de Adela que sembró un guisante una leguminosa y luego el de Mar Tomás que sembró Raygras que es una gramínea y luego el otro aprovechamiento como hemos dicho de abono verde que es la de Tony Domingo que hizo una mezcla entre leguminosa y gramínea entre una beza y abena durante durante la campaña hicimos diferentes realizamos análisis de suelo a los tres a los tres campos y aparte hicimos diferentes evaluaciones Hicimos evaluaciones agronómicas algunas de ellas fueron el seguimiento en un seguimiento del estadio fenológico a partir de la escala BBCH en la densidad de planta el tanto por ciento de germinación en el laboratorio y la conductividad eléctrica que cada semana íbamos aparte de eso también hicimos evaluaciones de biodiversidad donde mostramos la diversidad y la abundancia de los antrópodos donde en los campos vitrina que se implantó el cultivo hibernal y aparte donde no había cultivo hibernal donde los campos estaban desnudos hasta todo eso lo pudimos hacer hasta que llegó el temporal gloria he puesto esta diapositiva para que os fijarais que en tres días la precipitación que hubo fue brutal en Amposta por ejemplo la precipitación acumulada en tres días los tres días que veis aquí en pantalla fue de 146,6 litros por metro cuadrado y en la aldea fue de 203,5 litros por metro cuadrado ¿por qué he puesto estas dos zonas? porque es donde están ubicadas nuestros campos de vitrina ¿qué decir? aquí podéis ver el efecto que produjo el temporal gloria aquí es la vitrina de Adela Tomás donde se sembró el guisante solo está completamente bajo el agua solo se ve en las plantas donde estaban un poquito ya más avanzadas y la vitrina de Tony Domingo que es lo que dijimos antes que el aprovechamiento de abonos verdes donde había una mezcla entre beza y avena ya podéis ver que no se ven ni los cordones si os fijáis si os fijáis la foto izquierda que tenemos a la izquierda en la parte inferior esta parte de aquí eso es el desagüe imaginad aquí la gran cantidad de agua que cayó que no pudo desaguar ningún campo como quedaron los campos después de poder desaguar en algún momento los campos como podéis ver la vitrina de Adela Tomás se puede ver ya las plantas lo que no se desagüe del todo lo que provocó es que se pudrieron las raíces de las plantas donde no pudimos obtener ningún resultado luego está el de Mar Tomás que este sí que es el que se salvó y luego está el de Tony en el Tony Domingo que es la mezcla que aquí sí que lo arrasó todo aquí se arrasó todo incluso no se ve no se ve nada como conclusión decir que es un año ha sido un año excepcional que caiga ese volumen de agua es impresionante lo que cayó y decir que es importante escoger especies y variedades certificadas con una duración de ciclo corto para poder complementar los meses donde haya cultivo del arroz y evitar suelos salinos y suelos inundables ¿vale? Durante la campaña del arroz de este año 2020 nos hicimos distintas preguntas sobre los cultivos y verdades claro al ver lo que sucedió este año pues nos hicimos diferentes preguntas a ver qué podíamos hacer la campaña siguiente ¿no? Y nos salieron dos preguntas muy interesantes que fue ¿qué puedo sembrar? esa pregunta nos la planteamos porque muchos de vosotros de los agricultores que forman parte del programa origen nos venían y nos decían ¿qué puedo plantar para poder que me salga algo? Y nos hicimos esa pregunta y ¿qué aportan esos cultivos en el cultivo del arroz? ¿vale? A partir de allí por ese motivo construimos bueno hemos construido porque ya lo estamos ejecutando para esa campaña del 2021 dos ensayos uno con la colaboración de la Universidad de Lérida con el programa de cultivos extensivos sostenibles de Lérida y con las empresas de semillas a partir de de la de la primera pregunta de qué puedo sembrar salió el ensayo del screening de variedades ¿vale? que tiene como finalidad identificar especies y variedades que se adapten a las mejores condiciones edafoclimáticas de la zona ¿vale? para poder complementar con el cultivo del arroz ese ensayo es un diseño con bloques al azar con cuatro repeticiones cada repetición tiene un total de 16 variedades de distintas especies ¿vale? ese ensayo está localizado en un campo de Adela Tomás que como ya sabéis es una agricultora de aquí del programa Origins y bueno y decir que todas esas variedades y especies fueron proporcionadas por las empresas y nos dieron las variedades y especies que se ajustarán mejor a nuestras necesidades ¿vale? de momento ya está lo estamos ejecutando están saliendo todas las variedades de momento tenemos una hoja de momento la cosa va muy bien en segundo lugar es el ensayo el ensayo de Cover Drops que es lo que nos hemos planteado la segunda pregunta ¿no? que es lo que aportan que aporta esos cultivos hibernales esas cubiertas verdes en los campos de arroz que tiene como finalidad cuantificar los beneficios de un abono verde ¿vale? evaluar cómo afecta la mejora de la fertilidad y la estructura en el suelo para poder reducir la aportación de nitrógeno mineral ¿vale? y aparte de eso evaluar el aumento del stock del carbono ¿en qué consiste ese diseño? ese diseño también son bloques al azar con cuatro repeticiones como podéis ver en la foto donde está situada aquí en la estación experimental del Ebro donde se donde cada repetición tiene dos variedades diferentes y un testigo las variedades que se han sembrado es una gramínea que es el raygras y una legumenosa que es la beza ¿vale? una vez aquí ya ya llegue al estadio de floración ¿vale? serán incorporados como abono verde todo cuando llegue la campaña del arroz se va a sembrar todas las parcelas con la variedad yotasandra y se dividirá cada parcela con con cinco subparcelas donde allí tendrán una fertilización nitrogenada total diferente ¿y qué haremos? pues durante la campaña iremos trabajando a ver cómo se va comportando cada una de las subparcelas y decir también para acabar que también en este ensayo también está saliendo tanto la beza como están saliendo tanto la beza como como reglas y nada más de momento eso es todo y le doy el paso a a mi compañero Néstor que nos va a hablar de sobre la biodiversidad muchas gracias me oye si no vale voy a intentar compartir pantalla vale me voy aquí vale 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 pues bueno ya casi todos nos conocemos en realidad pero bueno para quien quien no yo soy Néstor Pérez soy experto en biodiversidad en el grupo de arroz de Lirta y bueno intentaré ser rápido porque ya estamos cortitos de tiempo así que intentaré ir todo lo más rápido posible bueno yo en este ratito lo que haré es hablarles sobre sobre la biodiversidad y sobre la importancia que tiene esta biodiversidad en la producción de arroz en las zonas del delta del ebro pero en primer lugar me gustaría aclarar de qué voy a hablar cuando hablo de biodiversidad porque esto es un término muy amplio que puede llegar a producir confusión yo cuando hablo de biodiversidad en este caso hablaré solo de diversidad de insectos vale y de diversidad de plantas entonces por qué es importante esta diversidad de insectos bueno pues porque participa en procesos que son claves en la producción en la producción agrícola y podemos hablar tanto por ejemplo de polinización de cultivos no solo en el arroz sino también otros cultivos por ejemplo la polinización es decir muchos cultivos necesitan que estos insectos pues trasladen el polen de una flor a otra para poder producir frutos pero además también participan por ejemplo en la descomposición de materia orgánica que luego se incorpora en el suelo en forma de nutrientes y es asimilado luego por las plantas o por ejemplo en el control biológico de plagas ya que muchas de estas especies son parásitas o son depredadoras de muchas plagas asociadas a cultivos y por qué es importante la diversidad de plantas bueno pues aparte de porque también participa en muchísimos procesos que no sale tu presentación no vemos tu presentación uy a ver qué raro a ver a ver a ver a ver ahora ahora sí ahora sí sí vale si pones modo pantalla completa y así sí sí pero dímelo asegúramelo se ve ahora sí sí ahora perfecto pues decía que porque era que porque era importante también no solo la diversidad de insectos sino también la diversidad de plantas porque es importante bueno pues decía que aparte de que porque participa en procesos que también son muy importantes en la producción agrícola como por ejemplo en la producción agrícola no solo sino también a nivel de cambio climático por ejemplo porque son capaces de captar y de almacenar CO2 pues también sirven como reservorio para muchas de estas especies de insectos que están aquí vale de forma que les provee hábitat tanto de 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 nidificación como de de alimentación sin embargo a pesar de de la importancia de esta biodiversidad la realidad es que estamos perdiendo especies a un ritmo muy acelerado y de forma muy alarmante de hecho hay estudios que indican que en los últimos 50 años en algunas regiones agrícolas hemos perdido hasta el 80% de toda la biomasa de insectos este dato la verdad es que es que es escalofriante si pensamos la importancia que tienen todas estas especies entonces bueno las causas de por qué estamos perdiendo especies en las áreas agrícolas son muy diversas y ahora probablemente no merece la pena pararnos mucho en ello pero quizás las más importantes son dos una es la pérdida de hábitat es decir estas especies no encuentran zonas en las áreas agrícolas donde puedan nidificar porque los suelos normalmente están desnudos y por otro lado el impacto que tienen algunos de los insumos agrícolas que se utilizan sobre todo en agricultura intensiva como son los pesticidas que causan un impacto elevado sobre la supervivencia de todos estos insectos entonces bueno dada esta crisis de biodiversidad que estamos viviendo pues cada vez hay más presión por parte de los consumidores como hablaba Amparo al principio de esta jornada cada vez hay más hay más presión para que todos los alimentos se produzcan en condiciones de mayor sostenibilidad entonces esto está empujando a su vez a que las políticas a nivel europeo pues se puedan cada vez más restrictivas en este sentido y que empiecen a ligar o la idea es que en el futuro y eso viene ya porque ahora se está discutiendo en Europa todas estas cuestiones es que todas las ayudas agrícolas estén ligadas a medidas que tiendan a incrementar la sostenibilidad del cultivo por ejemplo una de las cosas que se está planteando es que muchas de las ayudas vayan ligadas a la restauración de estas zonas agrícolas de la restauración de estas zonas agrícolas que no son productivas realmente donde no se está produciendo alimento de forma que pasemos de una situación como esta a una situación más parecida a esta es decir en aquellos sitios donde no estamos produciendo alimento en este caso arroz pues tengamos márgenes que provean hábitat a todas estas especies la idea es que haya una transición progresiva desde bueno pues del modelo que tenemos ahora a agrosistemas más sostenibles donde se pueda compatibilizar por un lado la producción de alimentos como es lógico y como es absolutamente necesario pero que se compatibilice también con la conservación de la biodiversidad pero ¿qué beneficios aparte de la preservación de la biodiversidad puede tener los márgenes verdes en los campos de arroz pues eso es lo que intento mostrar un poco en esta diapositiva que tengo aquí pues estos márgenes verdes por un lado podrían ayudar a mitigar el impacto de algunas especies invasoras que tienen un efecto a veces bastante negativo en el manejo del agua de la rosal como es por ejemplo el cangrejo rojo americano que tiene la maravillosa manía de hacer galería en los márgenes de la rosal provocando pérdidas de agua y un coste agronómico importante pero además también podría ese mismo sistema radicular podría ser de sostén del suelo de forma que evite la erosión del mismo aumentando así la perdurabilidad de los márgenes a lo largo del tiempo de forma que pues en vez de tener que estar cambiando márgenes cada año pues igual cada cuatro cada cinco años se pueda cambiar o cuando el agricultor pues crea conveniente por otro lado estos mismos márgenes de vegetación nativa podrían ayudar a frenar la colonización por parte de malas hierbas que normalmente son especies sobre todo las gramíneas son especies nitrófilas que necesitan estos suelos desnudos con baja competencia para instaurarse en los márgenes y desde donde luego podrían colonizar el campo de arroz y por último otro de los beneficios que podría tener estos márgenes de vegetación es que actúen como hábitat y como reservorio de muchas especies de insectos que actúen como enemigos naturales de plagas del cultivo del arroz y ahora lo que quiero hacer es mostrarles unas cuantas fotos que he podido hacer en este último en este último año y que ejemplifican yo creo muy bien pues la labor que hacen todos estos insectos aquí lo que muestro esto es una una avispilla parasitoide que lo que hace es que inyecta un huevo esto bueno esto es una espiga de arroz vale y esto que se ve por aquí es pulgón vale entonces lo que hacen estas avispillas es inocular un huevo en cada uno de estos pulgones de forma que ese huevo luego se desarrolla dentro del propio del propio pulgón y emerge un nuevo individuo de avispilla aquí podemos ver una cosa interesante es que estos son pulgones sanos estos que se ven más verdes pero esto que se ve aquí marrón aquí 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 son momias de pulgón es decir esos son momias donde ya son pulgones donde se está desarrollando la larva de este parasitoide vale con lo cual esto pues pensemos que un solo individuo de este parasitoide puede llegar a poner hasta 200 huevos en 200 pulgones diferentes vale otra especie que seguro que conocen porque es muy abundante en zonas donde hay vegetación es la avispa europea esta no es un parásito esta es un depredador que lo que hace es directamente comerse muchas plagas asociadas a los cultivos por ejemplo en esta vemos este es el individuo y aquí está comiendo pulgón pero también cochinilla en este aeonium que vemos que vemos aquí y por último quería mostrarle esta foto esto es una una mosca tigre es una mosca de una familia que se llaman sírfidos que tienen así como un aspecto muy similar a las avispas porque porque se mimetizan para evitar la depredación por parte de otros insectos y lo interesante de este grupo de moscas es que los adultos se alimentan de néctar y de polen de las flores pero las larvas ahora la pena es que no tenemos tiempo para enseñarles un vídeo pero hay unos vídeos en internet muy buenos si tienen curiosidad mírenlo se ve como las larvas de esta de esta de esta mosca devora literalmente pues algunas plagas como el pulgón pero también otras de cuerpo blando como por ejemplo quironómidos ¿no? entonces bueno es interesante que resaltemos el papel de todas estas especies que muchas veces pasan desapercibidas y que pueden tener un rol importante entonces bueno pues los pilares de las cuestiones que estamos haciendo en el programa Origins en temas de biodiversidad se basan en dos cuestiones fundamentales por un lado promover márgenes verdes en los campos de arroz y sobre todo poner en valor pues todos estos beneficios potenciales que puede tener para el agricultor por un lado en promover la diversidad de insectos sobre todo enemigos naturales de plagas y el efecto que tiene en el control de esas plagas y por otro lado pues el impacto que puede tener en la resistencia a maleza y a la mitigación del impacto del cangrejo rojo americano ¿vale? por otro lado el otro pilar pues es el de aportar estructuras de nidificación para especies que tienen un rol importante como controladores de plagas ¿no? y hablamos de insectos pero también pues estamos instalando cajas nido de murciélagos que como todos ustedes saben pues tiene es muy buena controlando el chilo ¿vale? pero también estamos poniendo cajas nido de avión común que es una especie de la familia de las golondrinas que también está demostrado que consumen una gran cantidad de insectos cada día de hecho se estima que incluso un individuo puede llegar a consumir hasta 80 kilos de insectos en un año ¿vale? bueno pues el primer el primer ensayo era este en el que evaluamos los efectos de los márgenes verdes en la diversidad de enemigos naturales y en la abundancia de quironómidos ¿vale? entonces lo que hicimos fue seleccionar cuatro localidades a lo largo de todo el delta una en Illa de Buda en la finca de David Vila otra en el Cerrallo en la finca de Manolo Gilaver otra la finca de Miquel Balada en la zona de Balada por allí y otra nuestra propia finca ¿vale? entonces en cada una de estas fincas seleccionamos dos parcelas una con márgenes con vegetación es decir márgenes que no habían seguido tratados con herbicida desde la campaña anterior y márgenes sin vegetación márgenes que habían sido tratados en cada uno de estos márgenes pusimos distintos tipos de trampas trampas de caída que nos permite caracterizar los insectos asociados al suelo de los márgenes ¿vale? y trampas de color que esto es lo que hacen es atraer a distintos insectos que son voladores por ejemplo avispas moscas libélulas etcétera ¿vale? entonces bueno una vez teníamos esto lo hicimos en dos momentos del ciclo del arroz uno al inicio durante el establecimiento de plántulas y otro durante la maduración del grano ¿vale? entonces bueno una vez capturamos los insectos nos llevamos al laboratorio y los identificamos y estos son los resultados que obtuvimos ¿vale? aquí en el eje de las I muestro la riqueza de especies es decir el número diferente de insectos que habían en márgenes sin vegetación y en márgenes con vegetación ¿vale? aquí es importante destacar que de todas las especies que detectamos solo los quironómidos eran plaga del arroz el resto de insectos no tenían ningún impacto negativo en la producción de arroz sino todo lo contrario la gran mayoría eran enemigos naturales de plagas como veremos ahora entonces lo que podemos ver es que en márgenes con vegetación prácticamente el número de especies en estos márgenes con vegetación perdón es prácticamente el doble que en márgenes sin vegetación pero lo que es más interesante todavía es esta gráfica que está aquí aquí lo que mostramos en el eje de las I es la abundancia de quironómidos en márgenes sin vegetación y en márgenes con vegetación y lo que podemos ver es que la abundancia de quironómidos se dispara en aquellos márgenes donde no hay vegetación cuando lo comparamos con los que sí hay lo que nos quiere decir lo que nos sugiere esta gráfica junto con la anterior es que mantener vegetación en los márgenes de la rosal permite preservar comunidades de insectos que contribuye a controlar esta plaga del arroz ¿vale? así que bueno esto me parece un resultado interesante entonces bueno ya para el ensayo para el ensayo 2 ya sabíamos que los márgenes de vegetación funcionaban para promover la diversidad de enemigos naturales y para ayudar al control de quironómidos pero queríamos saber si si habían otros tipos de manejo de los márgenes que incluso que potenciaran aún más estos beneficios y además evaluar también si podían tener beneficios adicionales en lo que dijimos antes ¿no? en el control de malas hierbas y en el control del impacto del cangrejo rojo americano sobre todo en la frecuencia de galería en los márgenes entonces ¿qué hicimos? pues seleccionamos 6 estrategias diferentes de márgenes ¿vale? 3 estrategias de plantación que eran 3 combinaciones diferentes de plantas leñosas que eran nativas del delta ¿vale? luego probamos otra estrategia de siembra donde utilizamos una combinación de diferentes leguminosas esta estrategia la incluimos porque muchos agricultores nos decían que una de las cosas negativas que veían de los márgenes es que eran demasiado altos y dificultaba un poco el paso con lo cual queríamos probar si márgenes más bajitos también podían funcionar bien luego teníamos una estrategia sin herbicida en el que dejábamos que el margen fuera colonizado de forma natural y otra estrategia donde utilizamos herbicida ¿vale? entonces bueno estos son los resultados aquí nuevamente queríamos evaluar el efecto sobre la diversidad de insectos o la diversidad de artrópodos lo que demostramos en el eje de las Y es el número diferente de especies nuevamente como ya lo que corrobora los resultados del primer ensayo es que en sitios en márgenes donde hay vegetación pues la diversidad de artrópodos era bastante mayor que en sitios donde no habían márgenes florales ¿vale? aquí una cosa interesante es que la siembra es la que la que albergaba mayor diversidad de insectos y esto tiene sentido porque también era la estrategia que tiene más flores es decir las leguminosas producían muchas flores que le están aportando recursos tróficos tanto polen como néctar a todas estas especies que vemos aquí con lo cual tenía sentido este resultado ahora veamos qué es lo que pasaba con las malezas aquí en el eje de las Y se muestra el número de individuos de malas hierbas sobre todo cola de rata que es lo que más había en esta época ¿vale? a lo largo de las diferentes estrategias como vemos aquí no está la estrategia de siembra porque cuando hicimos este muestreo aún no habían germinado esas semillas y por tanto no teníamos margen todavía entonces la comparación es entre las otras cuatro estrategias frente a la herbicida y como vemos nuevamente estas diferencias no fueron significativas pero parece que hay una tendencia a que en márgenes donde hay donde se ha tratado con herbicida la abundancia de malas hierbas es menor que en los márgenes donde sí que había vegetación nativa del delta ¿vale? y luego por último el que para mí me resulta el resultado más asombroso porque esperaba encontrar un efecto pero no tan marcado es sobre la abundancia de galerías por metro lineal de margen es decir aquí lo que tenemos es eso es el número de huecos que encontramos por cada metro lineal de galería por cada metro lineal de margen perdón y aquí las diferentes estrategias entonces lo que vemos es que prácticamente entre las distintas estrategias con vegetación no hay diferencia pero si nos vamos a los márgenes desnudos el número de galerías es muchísimo mayor que en cualquiera de las otras estrategias con lo cual parece que realmente lo que nos están diciendo todos estos resultados es que realmente mantener márgenes verdes en los cordones de los arrozales puede tener muchas ventajas de cara al agricultor entonces bueno ahora ya rápidamente porque estamos muy fuera de tiempo las otras acciones que estamos haciendo y que ya habíamos hecho el año anterior también pues es la de instalar algunas cajas nido para insectos estos son hoteles de insectos en la isla de Buda donde hemos encontrado también pusimos en la finca de Miquel Balada y donde hemos encontrado en torno a un 20% de ocupación aquí si nos fijamos en estos agujeritos pues podemos ver que están siendo ocupados probablemente por unas abejas de un género que se llama osmia ¿vale? luego estamos como ya sabemos también ya el año pasado se repartieron 20 juegos de cajas nido en total unos 60 cajas nido de murciélagos que se repartieron por todo el delta y de momento este año no hemos detectado ocupación los motivos pueden ser varios uno puede ser porque a estas especies les cueste identificar les cuesta un tiempo identificar estas cajas como zonas de cría puede ser también que realmente sí que estén ocupadas pero que las colonias sean muy pequeñas y que no se detecten bien o por otro lado que este modelo de cajas nido pues no le guste demasiado a las especies de aquí porque sí que con otros modelos sabemos que funcionan bien en cualquier caso estamos en contacto con los técnicos del par natural que van a hacer un seguimiento cercano de estas cajas nido para para cercionarse de que todo está funcionando correctamente y si no puedes ponerle remedio y cambiar estas cajas nido y bueno por último una novedad de este año es que estamos también poniendo cajas nido para avión común que es una especie como decía antes de golondrime que tienen una función importante como controladores de quironomio y de mosquitos también de chilo en las horas crepuscular y que pusimos ahora y que por tanto esperamos que sean ocupadas en la próxima primavera cuando estos estos animalitos vuelvan de de África para criar aquí en el delta y bueno esto es todo y le paso el turno a mi compañera María del Mar vale gracias Néstor vale y ahora mi idea es haceros un repaso rápido de las actividades que hemos realizado o sea las jornadas que hemos realizado y vamos viendo pues cuatro imágenes de estas actividades para que los que no formáis parte del programa Orígenes y estáis aquí presentes podáis ver pues bueno el día a día como lo estamos haciendo el 25 de febrero hicimos una jornada en la que fuimos a ver hablamos de nos veo la presentación perdona ay vale gracias claro yo me he ficado y ahora sí ahora sí vale vale pues bueno gracias bueno aquí comentar bueno esta es la jornada que hicimos en febrero donde invitamos al investigador senio del programa de cultivos extensivos del IRTA el Antonio López pudimos hacer una durante esta jornada aprovechamos que íbamos que teníamos un pool de agricultores para visitar estas parcelas vitrina y comentar estas parcelas de cultivos invernales y comentar in situ pros y contras y cómo cómo funciona esta temática e hicimos también el esfuerzo sabéis que hay el nuevo decreto de fertilización que nos lleva a todos un poco locos hicimos el esfuerzo de simplificar lo que ya se había simplificado por parte del departamento y adaptarlo de una manera todavía más sencilla a todos vosotros el siguiente reunión ya no pudo ser virtual ya no pudo ser presencial hicimos virtual y aquí lo que hicimos fue un poco debatir los grandes conceptos que nos basamos para hacer el asesoramiento de fertilización porque lo que nosotros siempre queremos es que vosotros seáis capaces de poder identificar y poder definir una óptima estrategia de fertilización basada en los resultados de las analíticas hicimos también otra jornada sobre malas hierbas y siembran seco en la que presentamos todas las fichas actualizadas a la nueva normativa se habló de bueno pues nuevos herbicidas que tenían usos excepcionales otros que cayeron se actualizó como la siembran seco es algo más reciente no teníamos actualizada la ficha técnica y esta ficha técnica se presentó hicimos una jornada presencial aquí ya vamos todos con las mascarillas y separados en la que manteniendo las distancias donde pudimos ver en qué consisten estos márgenes florales incluso os invitamos a que pase a ir a ir a ir si nos votarais qué márgenes os gusta más y cuáles menos y un poco ha sido lo que Néstor ha comentado de que realmente pues bueno las plantas por terrastrero son las más cómodas para poder transitar sobre ellas y hemos visto que incluso desde el punto de vista de mayor diversidad de artrópodos pues funcionan mejor con lo cual perfecto fue un año como también ha comentado Eva de fusariosis y pudimos presentar una ficha de fusariosis y invitamos a la responsable del servicio de sanidad vegetal para debatir la problemática de la fusariosis que hemos tenido este año o sea que quiere decir que en el marco del programa intentamos añadir otras casuísticas que van saliendo e invitar a personas responsables de la temática que queramos abordar el programa que nos ha tenido bastante atención mediática entonces estuvimos durante tres días atendiendo a prensa que quería difundir este este programa en la jornada de campo se presentaron la los ensayos sobre márgenes florales y los ensayos sobre teledetección que ha explicado Nuria todos los vídeos de la jornada de campo están colgadas al canal youtube del IRTA eso lo hemos ido comentando durante las distintas ponencias que realmente estamos haciendo un esfuerzo en actualizar todas estas fichas técnicas estas fichas técnicas las hacemos todas en catalán y luego las traducimos al castellano para que podamos tener un mayor abasto llegar a más público y se hizo además la de fusariosis y cultivos invernales en la web del Resercat están todas ayer estaba probando si tú al google le dices Resercat arroz IRTA y aquí ya sale casi lo digo porque a veces cuatro más que tener la dirección le dices al google Resercat arroz IRTA y allí ya salen todas las fichas técnicas de todo lo que te pueda interesar si han habido aquí solamente destacar algunos pues ha salido noticias del programa en el National Geographic en Radio Televisión Española en Imagina Radio en TV3 y finalmente aquí debo agradecer a Josep Ibeas porque hicimos un directo nuestro primer directo y encima en inglés para un Facebook que es Live Open Farm que el objetivo era transmitir la experiencia de los agricultores cómo producimos los alimentos y contar el programa Orígenes al resto del mundo y bueno hicimos un directo dentro de nuestras posibilidades y de nuestro inglés pues bueno lo único malo es que hacía mucho viento y el sonido fue un poco tremendo pero bueno lo hicimos con mucho cariño mucho interés y muchos nervios y no me gustaría acabar sin recordar rápidamente los resultados de los cuatro paquetes que hemos trabajado hemos visto que sobre el tema de cambio climático y agua en las parcelas estudiadas es importante destacar que hemos identificado estas estrategias en parcelas donde no interferíamos de manera sustancial a la práctica habitual que ellos ya hacían ya podían realizar entonces hemos aplicado el riego intermitente la retirada precoz del agua y la siembra en seco de acuerdo con el Cool Farm Tools nos ha permitido reducir las emisiones de gases efecto invernadero sin afectar a la producción hemos visto como la rozal funciona como filtro verde mejorando la calidad del agua yo creo que es algo que es importantísimo que hay que ponerlo en valor por el tema de los nitratos en el tema de cubiertas verdes es una temática que está surgiendo de manera continuada a nivel de Europa se están va a haber cada vez más restricciones de fertilizantes en minerales y estamos trabajando para intentar ayudaros en visualizar qué cultivos como habéis visto tenemos un screening con muchísimas variedades con muchísimas especies y algunas de ellas distintas variedades para ver qué podemos sembrar tal como ha comentado Oriol y luego realmente cuantificar qué aportación de fertilizante nos da la incorporación de este fertilizante en verde aquí no podemos dar conclusiones es algo que estamos trabajando hemos invertido mucho esfuerzo muchísimo esfuerzo son proyectos grandes que os vamos a invitar este invierno para que vengáis a verlos cómo van evolucionando los distintos cultivos vamos a tener la colaboración de personal que hará trabajos final de grado y una tesis doctoral con parte de estos trabajos en el tema de fertilización como ha explicado Nuria hemos realizado alrededor de 30 recomendaciones completamente dirigidas a los agricultores a la casuística incluso adaptándonos a el distribuidor que él compra el fertilizante y dando el blending que más con el que trabaja su empresa donde le compra su empresa facilitadora de estos inputs hemos visto como los índices NDVI nos permiten hacer aplicaciones variables en función de la necesidad ya somos capaces de ver cada parcela para cada variedad tenemos una tecnología puesta a punto que nos permitirá mejorar la eficiencia del nitrógeno y por lo tanto reducir su impacto en el medio con el tema de biodiversidad pues hemos visto como quizás nos daba un poco de miedo esta temática en general pues mucha hierba se asocia a mucho bicho no todos los bichos son malos hemos visto que la biodiversidad se duplica es algo que Europa va por ahí tendremos que ponernos las pilas y nosotros lo que queremos es que ni se os ni os perjudique y en todo caso si se perjudica vamos a cuantificar económicamente esto que supone aún así duplicando la biodiversidad lo que vemos es que las plagas de kilonómidos no se reducen a casi la mitad tenemos mayor control de malas hierbas mayor control del cangrejo y que hay una estrategia que es la siembra que es una estrategia bastante más sencilla que encima está funcionando bien mejor que el resto de las otras estrategias que son un poco más complejas aunque queda trabajo por hacer porque habrá que ver cómo estas plantas que son de ciclo anual la semilla que van a cuando completan el ciclo sacan la semilla y es la que nos tiene que volver a salir este segundo año estos son resultados que tendremos que continuar monitorizando continuamos trabajando con el control biológico de plagas tema de golondrinas tema de murciélagos todo ello colaboramos con el parque natural y para el 2021 pues vamos a continuar con estas temáticas un paquete muy importante es el tema medioambiental tema de cubiertas verdes con screening con el abono en verde temas de biodiversidad pero no vamos a olvidar para nada todo el componente agronómico de asesoramiento en fertilización seguimiento de sanidad vegetal vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el tema de gestión de agua para reducir las emisiones de gases efecto invernadero y sobre todo vamos a abrir el programa con lo cual yo invito a todos aquellos arroceros que crean que les puede interesar incorporarse aquí abajo he puesto mi correo electrónico mi número de teléfono podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problema como sabéis hay una estamos apostando mucho por la mujer y joven agricultor pero no es exclusivo o sea que es una es una tendencia que la queremos seguir manteniendo pero repito no necesariamente tienes que ser o mujer o joven agricultor y y bueno yo creo que con eso vamos a cerrar la parte de de la jornada de hoy y no me gustaría acabar sin daros aquí me gustaría cambiarlo mucha salud y muchas gracias y realmente ha sido un placer compartir con todos vosotros la jornada de hoy y estoy intentando dejar de compartir la pantalla poderos ver a todos y no se vamos nos hemos saltado como media hora al tiempo y si os apetece quedaros y hacerles preguntas nosotros nos quedamos con mucho gusto entiendo que estéis todos cansados si quizás queráis marchar si queréis hacer preguntas por el chat luego los podemos enviar por correo electrónico si me las si os identificáis y nos ponéis el correo y si queréis lanzar ahora mismo una pregunta un comentario os invito a que directamente ahora estáis todos silenciados ya que habráis el os dejéis el os quitáis el silencio y habláis si hubiera un desfase de que son muchas preguntas a la vez os agradecería que levantaréis la mano e iremos intentando hacer de moderadores para para poner un poco de orden a las preguntas y nada yo creo que gracias de nuevo porque sin vosotros y los agricultores este programa no tiene absolutamente ningún sentido cuando queráis si queréis hacer preguntas y si queréis que nos despidamos pues nos despidemos nos despidimos todos a la vez no por favor que me estoy bueno nadie se está quitando el micrófono nadie quiere decir nada vale una pregunta para Néstor eso significa que le he hecho por el chat vale pues voy a ver el chat ¿qué solución das para el control de las malas hierbas que salen en los márgenes y puedan invadir los campos como las ciclonecloas gramas y que se puedan complementar con los márgenes ¿qué solución das para el control de malas hierbas que salen los márgenes si puedas a ver bueno comenta tú y luego algo lo acabo de complementar yo me oye si no si si te oímos a ver de entrada lo que hemos visto es realmente que hay una menor presión por malas hierbas eso no quiere decir que evidentemente no haya malas hierbas y que haya que echarle cabeza ahí para ver cómo podemos controlar las que sí que salen porque está claro que todas estas especies que nombras pues tienen un impacto importante en el cultivo nosotros de hecho lo que hemos estado haciendo ahora como casi todas estas especies nacen en los bordes en la cara digamos de agua lo que estamos haciendo es combinando tratamiento herbicida en esa parte sin tener que manejar el margen en sí es decir la parte superior del margen en otros casos se podría combinar pues en vez de tratar de tratar con herbicida pues tratar con desbrosadora es otra de las de las opciones pero está claro que sí que tener los márgenes tiene un coste pero yo creo que los beneficios superan al coste ¿no? y bueno pues con estas especies ya te digo lo que nosotros estamos haciendo es combinando tratamiento herbicida pero solo en la cara de agua y combinando también con con desbroce permíteme Néstor que comente como comentario ni a dir que es una plantación muy reciente y también lo que queremos es que vaya cubriendo todas las todo o sea ahora lo tenemos en la parte de arriba esto irá cubriéndose todo y cada vez tendremos menos menos malas hierbas con lo cual ni siquiera la cara de agua vamos a necesitar hacer ningún tratamiento Amparo no sé si esta agua ha salido vale felicidades vale bueno muchas gracias concha bueno nos están felicitando estoy 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 Amparo ah vale 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 no por si querías poner el vídeo mientras la gente va haciendo alguna pregunta nos vamos despidiendo pero si quieres poner el vídeo quizás estaría bien es un vídeo bueno a mí realmente me he tenido me he tenido que salir del ordenador porque estoy en otra reunión a través del ordenador entonces me he conectado con el móvil lo que voy a hacer es poner el enlace en el chat al vídeo en YouTube de acuerdo así no va por el sistema y se reproduce cada uno mejor el que el que quiera en YouTube vale de acuerdo en el enlace y nada desearos a todos unas felices fiestas yo estoy ahora conectada a la fiesta online que tenemos los empleados de KELOS por eso me ves aquí haciendo el payaso y que creo que ha sido a pesar de todos los inconvenientes todo el equipo de LIRTA este año han hecho un trabajo fantástico como cada año han superado todos los retos que el coronavirus nos ha puesto y el 2021 solo puede ser mejor solo puede ser mejor que os cuidéis muchísimo que es lo más importante que si estamos todos con salud todo lo demás lo iremos consiguiendo muchísimas gracias y felices fiestas bueno pues lo dicho muchas gracias a todos por participar os mandaré el link bueno de todas formas si tenéis el canal YouTube de LIRTA se colgará allí al canal YouTube de LIRTA o sea que si ya sois seguidores o fans del canal YouTube allí estará y nada besos a todos felices fiestas y adelante el año siguiente más y mejor venga adiós a todos adiós 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 adiós